Overdrive Media te necesita. Si estás escuchando esto, es porque realmente gustas de nuestro contenido. Así de este modo, apreciamos mucho tu preferencia. Sin embargo, los últimos meses han sido complicados para el staff de OM. Los estragos de la vida de adulto, las deudas, el poco tiempo libre, nos han orillado un momento de crisis. Nuestro contenido es primordialmente por amor al arte, pero créeme, sin ese incentivo extra, lo hace cada vez más complicado. Te invitamos a apoyarnos a la dirección patreon.com diagonal Overdrive Media. Ayúdanos a mantener vivo este sueño y que de ser solo dos años de proyecto, sean muchos más. ¡Que disfrutes tu podcast! Advertencia. Este podcast contiene opiniones con las cuales no necesitas estar de acuerdo. Limit Break Podcast. Hablamos de videojuegos sin pelos en la lengua. ¡Gracias por ver el video! Bienvenidos a esto que es el Limit Break Podcast en su edición número 70. ya, güey, no va. 70 capítulos del Limit Break Podcast y eso sin contar los del Blabla Bullshit, cabrón. Que yo creo que ya le andamos pegando a los 130, 140 ediciones de este podcast tan polémico. Bueno, antes era más polémico. Ahorita sí nos hemos tomado mucho Ritalin. ¿No? ¿Cómo la ven ustedes? Algo. ¿Hubieron malas notas a juegos? ¿Malas notas a juegos? ¿En el Blabla Bullshit? Ah, no, en general, sí, en Blabla Bullshit. Siempre ha habido. Siempre hemos tirado popó. Pasa que uno elige hablar sobre lo que más o menos le gusta o lo que uno quiere criticar, ¿no? Pero que está ahí un 6, 7. Pero un 5 es 4. No, yo creo que no hemos tenido algo tan bajo, ¿no? Hay que reseñar algo así, por favor. Sí, estaría bueno. Yo le tiré popó al este, el pinche jueguito de las naves espaciales. ¿Cuál era? El, el este que viajas a planetas, que no pasaba nada. El Nomás Sky. Nomás Sky, esa madre. Ah, tú lo medio jugaste, esa madre. Creo que le puse un 5. Sí, cierto, es que sí estaba bien macaneado. Ah, que tenemos aquellos, pero bueno, ya tenemos 70 capítulos del Libre Podcast. Y también, pues están aquí conmigo, como voy a escuchar, nada más. Y nada menos que mis partners, que son desde Estados Unidos, para todo el internet. El Santa Claus del Gongo, el Alex Roth. ¿Cómo estás, Alex? Bien, aquí ya tengo tu cuenta. No te apuras. Sobreviviendo estafas, pasando fríos, pero todavía. ¿Pagando impuestos? Sobreviviendo estafas. No, los impuestos ya, ya están pagados. ¿Te estafaron, Alex? Me querían estafar. Pero eso va para el podcast de las anécdotas, porque fue diciembre, ¿no? Ya era anécdota navideña. Mes de estafas. Fue ayer, ¿no? Fue ayer, ¿no? Fue ayer, ¿no? Fue ayer. Sí, ya era 2 de diciembre. Ya era 2 de diciembre. Ya, ya cuenta, ya cuenta. Si hay gente que empezó las posadas el 28. ¿Qué va? Pero bueno. Entre ellos el Dylan Cuthbert. El chico Dylan Cuthbert andaba pisteando el 30 de noviembre. No, pues un saludo a todo mundo. Aquí yo pisteando con mi familia. En el festejo navideño. En el festejo navideño de la empresa. Pero bueno. Qué bueno que estés con nosotros, Alex. Y también tenemos al chilango favorito de todos. Desde el establo de México para el universo. El Angry Monkey. Del Angry Monkey Podcast. R.I.P. ¿Cómo estás? Pichimo. Eso es, amigo. Bien, bien, bien. Aquí de regreso para traerles una pequeña reseñita de un juego que... Que creo que sí está muy infravalorado. Pero bueno, ya entraremos en detalles. Y al parecer el Marce también lo jugó. Entonces vamos a pegarle sabroso al jueguito. Eso, eso, eso. Muy bien, muy bien. No tenemos a Sebas. No tenemos a Sebas. No vino en favorito. No vino. No vino. Pero tenemos desde... ¿Cómo? Ah, sí. Oye, ¿qué pasa con el Sebas? Te digo... Bueno, este... Tenemos desde la orilla de... América. América. A nada más. A punto de caerme. No mames. Estás en la orilla, cabrón. Te voy a tener unos kilómetros del río. No más. Sin nada menos que... A Marce, desde Argentina. ¿Cómo estás? Buenas a todos. Todo bien. También soportando acá un par de estafas de fin de año. Típico que nos dicen... Apoyen la industria nacional y compren jueguitos por acá. Y no. No me salió muy bien. Así que ya les contaré en su momento. Básicamente me mandaron una edición coleccionista. Toda bollada. Fue muy triste. La de Bravely Second. Así bonita. Todo con holograma. La había pisado alguien. Se había sentado alguien arriba. Pero en fin. Sobreviviendo y listo. Sacaba para reseñar con el Angry Monkey. Devil Within 2. Yo también quiero esa edición del Bravely Second. Siempre me la pellizque. Me la pellizque. Pero bueno. Ya no tenemos a nadie más. Entonces, este... Pues soy yo. Su anfitrión. Miguel Góngora. Y nosotros nos vamos... Ah, no es cierto. Todavía no. Todavía no. Quiero mandar un saludote a la gente que nos apoya en Patreon. Mes a mes. Que ya saben que usted... Bueno, ya saben que usted puede apoyarnos en Patreon desde un dólar al mes. Un dolarito al mes. Y gracias a esto, pues sigue existiendo Overdrive Media, ¿no? Que ya saben que Overdrive Media es este conglomerado de podcasts. Donde hablamos de videojuegos. Básicamente. Uno que otro podcast habla de... De... De música. Y pues tenemos a... También hosteamos a nuestros hermanos. A nuestros podcasts hermanos como Los Inmamables. Y en este momento también a... A los proyectos de Proimp. Proimp. Que ya saben que son los proyectos de... Los proyectos independientes de Adrián Quirarte. Del buen Adrián. Y tiene el CBT Podcast. Que de hecho se los recomiendo muchísimo el CBT Podcast. Está muy bueno. Es un podcast de música. Bueno. Casi siempre es un podcast de música. Y está muy bueno. Está muy bueno. Y bueno. La gente que nos apoyó este mes en Patreon. Son... Nazareno Ávila. Cosó. Cruelo. Edgar Plaza. Marco Carranza. Ed Ornelas. César Trejo Mota. Mr. Scratch. Rael RNK. Alfredo Ruiz. Ghost Ridex. 6666. Víctor Machuca. León Nefari. Antonio Núñez. Nanashi. Iván Cortés. Extrares de Tacos. Clounsic. Alex Roth. Asis. Yadomón. Javier 01123. Don Pato. David Nex. Sergio Porteiro Sánchez. Teo Puente. Arnold Rojas. Usuario 422. Y Armando. Preciado a todos ellos. Muchísimas gracias por ayudarnos. Como ya la mayoría. Como ya lo he mencionado. Tiene más de un mes. Y pues ahora sí. Vámonos. Al Beagler. No juntamos logros. Ni platinamos. Pero acabamos. Con el backlog. El combate no me asusta. Si es por causa justa. Para vivir. Nunca debo dejarme abatir. En mi cuerpo obediente y el poder de la mente. Para vencer. Muy valiente debo ser. Superando mis limitaciones. Voy dispuesto a enfrentar. La maldad que hay en el mundo. Puro combate. Debo librar. Un luchador que soy. Si es mi destino acepto. Llevo el coraje. Dentro de mi perro. Voy hacia la cima. Esta es mi suerte. Al encuentro voy de los más fuertes. Voy hacia la cima. Esa es mi suerte. Al encuentro voy de los más fuertes. Street Fighter 2 Street Fighter 2 Street Fighter 2 y en acabar con el backlog no me asusta, si es por causa justa, ¿qué jugamos esta semana? ¿qué te pareció haz tú, Mononoque? vale, vale, nos arrancamos pues, no mucho, porque tengo en puerta un examen muy importante, entonces lo que he estado haciendo es buscar un juego que me diera nada más ciertas horas y para distraerme y regresar a seguir estudiando y demás, y así fue como me acabé precisamente el juego que vamos a reseñar hoy de Evil Within 2, inclusive ya comencé el New Game Plus para sacar unos extras por ahí, en lo que sigo cotorreando, pero bueno ya hablaremos de lleno de ese jueguito en cuanto empecemos la reseña ¿qué más? nada más comencé por lo mismo de que no quería engranarme con ningún juego, porque pues, si me pongo a jugar me voy a distraer entonces lo que hice nada más fue probar el Assassin's Creed Origins lo conseguí muy vara con un cupuncito que tenía ahí 300, 300 pesos 320 varas me salió vale y este y no está, nada más lo probé o sea, nada más lo puse y qué diferencia nada más hablo gráficamente porque pues yo venía del Shadow of War y vaya que es feo ese juego digo no está mal ya podemos platicar de él y tristemente es un juego que tengo una especie como de amor-odio con él yo creo que igual si da tiempo pues les hablo de Shadow of War o si no lo dejamos para una misión posterior pero híjole o sea, qué diferencia gráfica de verdad que nada más entré al juego pasé el mini tutorial en donde te enseñan las cosas básicas y ya vas en el camello a la ciudad esta egipcia y vaya o sea, qué buen apartado gráfico tiene el juego y les estaba hablando de una Playstation 4 normal o sea, la verdad es que está bastante bien se ve bastante bien optimizado la fauna las personas el dibujado de la distancia también es excelente o sea, se ve que va a estar bastante completillo se ve prometedor este Assassin's Creed no creo que tampoco sea el juego que venga a revolucionar pues ya toda esta saga de videojuegos que ya tienen bastante tiempo algo nos sorprendió pero sí que se ve que exactamente va a ser una especie como de entrega refrescante por así decirlo tiene combate naval ¿no? no sé si lo incluyeron la verdad ahí sí te mentiría porque yo omití por completo Assassin's Creed después del Syndicate que de hecho fue el último ahí fue donde yo toqué a fondo ahí con Syndicate sí fue donde dije no ya esta cosa ya estuvo pues ni siquiera lo terminé creo que lo dejé como a un cuarto y dije ya basta y vaya que le sentó bien este pequeño descanso a la saga tal parece que va a ser el mismo juego de siempre pero al menos el combate porque nada más tienes un par de combates al inicio nada más en el tutorial pues lo sentí un poquito más fluido sigue siendo torpe como de cualquiera Assassin's Creed pero vaya no es Platinum Games pero se ve bien o sea al menos se ve prometedor hasta este punto espero que no me vaya a decepcionar porque ya en cuanto pase el examen si lo paso me meto de lleno al juego si no lo paso pues ya me pegaré un tiro ahí les encargo nada más enterrarme con mis juegos y mi telita nadie se queda nada este se va conmigo la tumba todo pero ya de pasarlo entonces granadía de lleno con él y ya estaremos platicando a ver qué tal está esta Assassin's Creed que les comento o sea de momento simplemente se ve prometedor solo lo voy a dejar ahí y ya ya veremos qué tal está pero pues básicamente eso ha sido lo que estoy haciendo las últimas semanas no he podido pegarle más cosas en cuanto salga ya de este pequeño aprieto bueno pues eso fue todo por ahí ya hay gente que anda diciendo que ese Assassin's Creed es el nuevo Dark Souls pero bueno no si oye ya es un abuso eso es el Dark Souls de los Assassin's Creed si o sea dicen que el combate está bien en este es el descanso de ese tiempo de un año es el Dark Souls de los Shadow of War ándale ándale tal cual tal cual de los Cuphead de los Cuphead creo que ya ah porque ahorita ya va a ser el Cuphead ya va a ser el nuevo Main este pero qué te va a decir si vas tú Marcy a ver a ver a ver que estuve jugando esta semana esta semana estuve jugando Hitman que lo había conseguido en Steam muy barato ya hace rato lo vienen bajando por todo esto que pasó con IO Entertainment y Square y me gustó mucho hasta ahora pero pero nada tengo que tengo que darle más tuve para hacer los tutoriales y estuve ahí desfilando con pelonchas en el desfile de moda disfrazado también estuve jugando de nuevo el Combrates el Combrats la expansión multiplayer de Final Fantasy XV que decepcionó más todavía porque está bien cerrada es básicamente que te transportan a quieren invitar Monster Hunter esto es cacería y te transportan un hub bien cerradito para pelear contra un malo oro o lo que sea y después volvés al Stallum y es cortito porque uno junta energía con los cristales para darle energía a la ciudad y ahí termina y todo lo que hay de historia que decían que iba a aparecer aparece Iris aparece Gladiolus y todo todo lo que te iban a dar de Lord de lo que pasó en ese momento el juego no voy a spoiler no hay casi nada o sea los personajes simplemente están ahí para hacer su su gag ser graciosos o amargos y nada más también estoy jugando este juego que comentamos cuando comenté sobre Eddie de Kenshie No que fue el último juego de Kenshie No el que jugué que hice You, Me and the Cubes que es un juego de Wii War de Wii que básicamente son cubos como la interfaz de Gamecube y uno tiene que apoyar pequeños monigotes hombrecitos y mujercitas ahí arriba de los cubos y equilibrarlo el juego está bastante divertido y aprovechen me va el comentario justo que anunciaron que Wii War va a cerrar en 2019 falta un montón pero el mes pasado anunciaron que se va a discontinuar así que aprovechen para cambiar todos sus puntos estuve jugando al Kiwami al Yakuza Kiwami todavía ahí lo dejé hace rato vengo retrasado con el backlog estoy por la parte esta que se llama el purgatorio peleando ahí por conseguir dinero para todavía te falta sí sí me falta pero lo estoy disfrutando bastante por las las sub-stories las sub-stories sí ahí no era una sub-story era principal lo del perrito de la nena conseguirle la comida y en vez de conseguir la comida me metí en un cabaret así que y después me metí en una tienda de DVDs porno así que ¿te pusiste a jugar cartitas? sí me encanta el mayor no sé cuánto King estoy coleccionando las cartas ahí por la ciudad estoy buscando sí estoy pero está súper hermoso el juego ya lo comentó Gongo en su reseña y Alex también estuve jugando el Jazz Coast 3 que ahí salió para algunas PCNs para otras hace un par de meses y lo instalé está pesadito y está divertido así que lo mismo que pasó con Jazz Coast 2 lo jugaré un poco lo desinstalaré lo jugaré de nuevo pero está está bueno después jugué al GOTY del año mentira no es el GOTY pero este juego que está haciendo meme que tal vez algunos hayan visto los memes pero no sepan cuál es que es Doki Doki Literature Club es una novela gráfica ninguno acá lo conoce Alex me imagino que sí pero Gongo no no sé vas a ver por ahí por internet memes de estas lolis waifus tipo de colegio colegialas y trata de es una novela gráfica como todas que es muy lenta o sea es para la gente que le gustan las novelas gráficas y las que le gustan mucho porque si no te gustan el juego dura unas 6 horas más o menos leyendo es puro leer pero me vas a decir ¿qué carajo me vas a venir a hablar de de un juego de novela que hay miles? el juego tiene guiños a Metal Gear y a Nier pero no son referencias hay algo que hace el juego que rompe la cuarta pared y si bien empieza muy lento es genial al final en serio o sea no lo voy a espolear pero pero después ustedes si ustedes acá en el chat si les interesa les cuento como termina o véanlo busquen algún stream de reacciones de la gente porque el juego no termina dentro del juego el juego termina en Windows o Linux o Mac o donde vos estés está interesante es algo por lo menos interesante lástima que es muy lento el juego es un juego que trasciende al juego claro es meta pura meta y nada muy bueno la verdad me encantó y está gratis en Steam busquenlo Doki Doki Literature Club también estuve jugando los juegos de la reseña próxima que serán GT Sport de Remoted y Shomawari ahí quedará pendiente comentar de ellos dejé instalando el Call of Duty World War 2 que creo que ahí Alex lo estuvo jugando está pesadísimo me lo prestaron así que por lo menos no gasté nada en iré en eso espero que Alex no hayas gastado en eso seguro lo rentaste si si ven voy a comprar eso y que más que más que más y eso fue lo que estuve jugando después de ver vi como Arnold se encuentra con los padres que ahí Sebas se emociona el otro día también que más ah y vi dos cosas interesantes una se llama Dark que es una serie nueva de Netflix salió entera la temporada estilo Stranger Things tanto la serie como el release el release es toda la temporada entera vi un par de capítulos la serie es básicamente Stranger Things versión alemana con menos gracia y con guiños hacia Ait también porque bueno Stranger Things tenía sus cosas trata de un pueblo en el cual estos jóvenes desaparece uno de los hermanitos de uno y hay una planta nuclear y pasan cosas raras y hay muchos comentarios sobre las líneas temporales y es pretenciosa pero está bien estéticamente seria pero es más seria no esperen Stranger Things aunque puramente imita Stranger Things se llama Dark simplemente esta Netflix salió el viernes pasado creo y después vi lo último vi esta semana fue otra serie de Netflix así también con personas reales de carne y hueso que se llama Atlanta que es del año pasado que se la recomendé a Gongo que es de la serie de Sebas la Niga serie creo que el Sebas si la vio me imagino porque ganó varios premios después yo me enteré ahora me la recomendó un amigo sale este Danny Glover el Childish Gambino el artista rapero no pero también sale el Dan Glover como se llama ese cabrón el Glover es Childish Gambino es el apodo que tiene como artista ah ok que también salió en la serie de Community te acuerdas ah no la avisa ustedes comentaron varias series de niggas así que me sorprende que por ahí no sabía si esta la habían visto es de 2016 yo creo que el Sebas me imagino que Sebas lo hubiera visto y lo hubiera comentado y está también el actor el que hace de L el L negro de Netflix ah ok y hace de un personaje que está tipo Don Ramón pero drogado todo el tiempo o sea no se lo reconoce y le queda bastante bien el personaje y no la serie es buenísima es buenísima hacen chistes así de de racismo y de social justice warriors en un par de momentos y es cortita son 20 minutos por episodio dura creo que 8 episodios no 10 episodios y la segunda temporada ya sale el año que viene así que si quieren ver eso es genial y eso fue básicamente lo que estuve jugando salvo Devil Within que ahí resignaremos con Angry Monkey ok 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 perfecto perfecto vas Alex ah pues este yo estaba jugando bastante PC ando ahí este moviéndole todavía a los settings de mi compu y probando y probando y probando eh bueno eh he jugado lo que es este eh eh Prince of Persia el del que fue 2009 por ahí que es el Shady bastante bonito el juego todavía se ve muy bien pero pues si es este bastante también fue así en comparación con los anteriores mmm también anduve jugando lo que es este Farge Primal eh me compré el DLC ahorita que fue el de Steam Zero está bastante barato y pues lo ando empezando de vuelta y también este compré lo que es este Watch Dogs 2 igual para PC que también ahorita lo estoy empezando y no sé mucha diferencia en la en la versión de PC y la de PS4 o sea muy bonito ese juego pues bueno es lo que hace mejor Ubisoft este recaciones de ciudades eh aparte de eso como ya Madarce había mencionado anduve jugando lo que es este Call of Duty eh segunda guerra mundial que sigue siendo el mismo Call of Duty no esperen más pero por lo menos en lo que es la campaña le metieron una una campaña que va más por lo que fue Banner Brothers en comparación que con los juegos de antes que que nomás eras un soldado sin nombre y atapar un campo de batería que a mí la verdad eso me gustaba más que fueras un soldado así nomás sin nombre eh aparte de eso anduve este jugando más el juego de la Miku eh ya lo acabé como tal ya por fin acabé este juego si se puede llamar que se acaba porque o sea ya ya pasé todas las canciones o sea son como es hora de superarte son como 240 en 5 categorías pues ya ya los pasé mucha Hansen pero pues ese ya está superado aparte de eso que hemos estado jugando oh si Xenoblade Chronicles 2 que te compraste la edición bonita una edición shiny esa tiene caja la cara la caja brillosita nunca vi un brillo tan raro como la de esa edición son como dos brillos así raros tornasolado si como tornasol ajá pero está bien raro que trae una caja de metal con el mismo dibujo se me hizo raro mmm eh si y aparte la ambas cajas tienen este relieve el mismo diseño no tienen relieve muy bonito hasta donde voy ahorita llevo como 12 horas me ha estado gustando mucho este tiene buenas waifus tiene buenos sistemas de combate de hecho es lo que más me gusta es sistemas de combate mejoraron bastante así con respecto a Chronicles 1 mmm si mmm bueno depende de quien le preguntes porque ahora se maneja más como como no en medio tienes que esperar que se a que se como si dicen a que tengas cooldowns con tus habilidades que bueno que eso eso ya también pasa en el 1 pero el el chiste aquí es de que ahora que este puedes hacer combo con con esas habilidades por ejemplo tienes tu ataque automático que da 3 golpes entonces si usas una habilidad al tercer golpe eh haces un crítico y lo puedes este combiar con las demás habilidades aquí te te avisa cuando puedes hacer habilidades puedes hacer combos con tus compañeros porque en el CW Chronicles 6 te ilumina la habilidad o sea por ejemplo si un si uno de tus compañeros bueno no sé si en este manejes a tus compañeros pero en el en el ex si no los manejas ellos se mueven solos entonces cuando uno de tus compañeros activa cierta cierta habilidad a ti te te marca que puedes o sea te empieza como a brillar un icono le picas y y activa la la habilidad en combo junto con el otro y tienen más daño y más efecto aquí aquí lo que tiene es que es un poco más complicado aquí tienes que andar este cuidando como 4 o 5 barras que se van llenando conforme vas atacando por ejemplo tienes esa que tienes que andar este viendo cuando se hace el cooldown de tus habilidades tienes que hacer este cuando haces el cooldown con tu con este con tu espada y tienes que andar cuidando otra barra donde te donde es este que puedes hacer este habilidad con con tus compañeros y la y hay una barra me imagino que porque en el en el ex hay una barra o sea se cuenta termina el cooldown de la habilidad pero hay una barra que gira alrededor de la de la habilidad es una barrita verde si si dejas que se llene esa barra tu habilidad baja crítico creo también está eso en el crónicos 2 mmm no aquí como te dije tienes que tienes que combiarlo o sea este das tu ataque normal tres golpes en el tercero cuando das el tercero metes el el habilidad especial y es cuando con vea o sea en lugar de dar el poder especial normal este digamos que da un giro con la espada si lo si lo este si haces bien el timing te da doble giro con la espada por ejemplo y aparte esto si lo metes bien a tiempo lo puedes combinar con algún poder especial que lo haces con tu con tu este con tu espada o sea tu espada es una representación física en este caso del personaje principal es la morresta pira entonces si timeas bien esos ataques puedes hacer un especial y aparte este si te sale una este un quick time event como tal y si lo timeas bien pues hace más daño todavía órale entonces hay que tener este si es diferente si y eso nomás es en el combate ahora que ya cuando quieres este mejorar tus sabias y todo eso es otro pedo todavía más complicado pero bueno cuando digo complicado es este complicado para un jrpg por ejemplo este tipo de sistema yo la he vestido en juegos como como este dragon age 3 o inclusive en el en este divine divinity por ejemplo y pues bueno aparte de eso me puse el día con con mis animes sobre todo con marzo ya como un león que ya se estaba poniendo bien la cosa y ahorita entró de vuelta en depresión me tienen ahí con el nudo en la garganta por una semana a ver que pasa y aparte de eso que más vi creo que ya es todo es todo ok pues yo esta semana me la he pasado jugando Xenoblade Chronicles X así muy muy cabrón ya le ando pegando a las 50 horas y ya superé el capítulo 8 que según leí es la mitad entonces espero que ya ya me den los skills por fin yo creo que ya estoy a nada de que me den los skills por lo menos eso quiero pensar porque ya estoy en nivel 10 de de bueno de blade que son estos grupos de scouting que andan haciendo misiones para ayudar a la colonia esta en la que llegas voy a hacer una reseña cuando termine espero que tal la música la música es el talón de Aquiles de esta cosa porque la del primero está bastante buena la del primero es muy buena y también influye que hay muchos compositores ahí muy buenos entre ellos Yasunori Mitsuda y hay una rola de Yoko Shimomura creo según yo si hay una rola de Shimomura que creo que es la del mapa no me acuerdo Shimomura y Mitsuda hicieron bien poquito casi todo el el host es de unos güeyes de una banda que se llama Ace o un compositor que se pone Ace y otro cabrón y el Xenoblade Chronicles 2 repitieron todos menos Shimomura y el Xenoblade Chronicles X es compuesto por una sola persona que es este Hiroyuki Sawano que es conocido por hacer varios soundtracks de anime sobre todo que creo que él hizo el soundtrack de Kill la Kill el de la fortaleza de hierro Cabaneri o como se llama la Cabaneri de Iron Fortress Cabaneri de Iron Fortress y pues tiene a su cantante cliché que es esta muchacha que se me olvidó su nombre pero pues es la que canta la de No lose your way de Kill la Kill ah pues es la misma morra pero aunque la música no es mala y hay partes ese es el problema entonces como que vas por el por el mundo y y de pronto dices no mames porque siento que voy arriba de un tren con un chingo de zombies rodeándome en lugar de estar en un planeta desolado entonces entonces el problema es que si esta muy muy anime no son malas composiciones y de hecho si es tan cool algunas peleas porque le meten pues este cabrón le mete rolas así como raperillas acá ya sabes como son los japos y yo 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 whatsapp maniga maniga yo 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 y de pronto empieza la morra y después te estas pegando a putiza con un mono gigante pero si extrañas la rola que hizo bueno no estoy seguro si fue mitsuda el que hizo tal cual esa rola pero hay una rola que se llama in the name of algo así como que killing in the name of algo así se llama algo así el nombre de no se quien chingados del primer seno blake crónicos y pues si es otro pedo esa rola empieza así super metalera pues nada que ver prefiero la de seno blake crónicos digo la de los del original pues y el seno blake crónicos 2 tiene haz de cuenta esas rolas también porque es el mismo equipo del 1 tiene haz de cuenta la segunda versión de las rolas del 1 y pues si dices no pues te agacho pero el seno blake crónicos 6 es un juego super interesante super interesante y yo creo que así con lo que he jugado te puedo decir que es el es el jrpg que siento que más ha evolucionado hasta ahorita ya cuando ve el seno blake crónicos 2 voy a ver si si porque mi miedo es que seno blake crónicos 2 por más bueno que sea mi miedo es que se sienta que dieron un paso para atrás en vez de un paso hacia adelante porque el jrpg es un género que ha estado batallando mucho o sea que incluso squaresoft con final fantasy 15 lo intentó no fue un mal intento pero pero narrativamente si se quedó a medias pues no o sea a mucha gente no le gustó lo que contaron porque no lo contaron bien pues pero se nombré crónicos 6 yo si siento que es un paso adelante aunque a pesar de que si si tiene problemas con la trama porque no la sientes tan importante la trama y en un pues en un rpg que que una trama no sea importante a veces como que si afecta algunas personas a mi lo personal me vale gorro no pero es un juego de 80 horas por lo menos que te mantenga interesado no pero pero aquí lo que está chingón es que te mantiene interesado con el gameplay o sea con las peleas con seguir adelante por ver que que hay porque vas descubriendo ciertos continentes y vas viendo más cosas y vas viendo más monstruos y vas y luego por ejemplo tienes esta en mi caso lo que más me tiene ahí es esta promesa de poder manejar estos mechas gigantes es lo que más me tiene ahí y es lo que no me han dado y tengo la creencia de que cuando te dan el mecha cambia el juego totalmente cuando te dan los mechas ok si como pasó el seno guías como pasó estaba cenando a ver tengo un par de preguntas porque lo estaba escuchando de fondo los micus fíjate mi problema con el chenoblade acónico fue precisamente ese a lo mejor yo me formé una idea errónea de lo que iba a ser el juego al final pues ya ves en los trailers como te lo venden y las batallas con las mechas y en el aire y efectivamente te va a dar todo eso y el problema es la inversión que tienes que meterle al juego para lograr eso y eso no significa que esté mal no para nada o sea es un juego que va evolucionando conforme lo vas jugando vas agarrando nuevas mecánicas y vas mejorando yo creo que en ese aspecto pues ese sentido como de evolución el juego lo debe tener espectacular el problema es que si tienes que tener una paciencia pues ya casi divina o sea para para soportar las misiones y otro problema que tuve con el juego o sea uno yo le metí como 25 horas sinceramente yo nunca vi un avance vaya yo lo que quería era manejar robots y empezar a batallar con los monstruos gigantes porque eso sí o sea te ponen en el mapa el mapa está abierto y lo puedes explorar pero das dos pasos y hay un monstruo de nivel 80 que pum o sea te sopla y madre vas game over y vas a dar hasta el otro lado de la isla entonces si requiere mucha paciencia y a lo mejor yo quería un poco más de como llamarlo de remuneración mucho más rápida pues que se viera más efectivo tu avance y tu incremento de nivel y la verdad es que no o sea es un juego en el que sí le tienes que tener mucha paciencia en su momento no la tuve el segundo problema y que es lo que me lleva a lo que estaba comentando Alex ahí ya tenía duda para preguntarle de Shadow Blade y Sonic Wars 2 es el ex tiene híjole tiene este problema no es que sea un juego muy complejo que sí lo es o sea para nada es un juego no es amigable no es amigable no es amigable ningún momento te va a ayudar o te va o te va a ofrecer tutoriales o cómo hacer la verdad es que no o sea en ningún momento es arréglatelas aquí están las herramientas y hazle como puedas y eso era muy frustrante porque pues a veces no sabías de algo tan simple como cómo teletransportarte en el mapa o sea tenías que o picarle estarle picando las cosas y ah mira sí existe la teletransport que si no pues ibas a estar caminando como wey toda la aventura hasta que te dieran el robotcito unas 70 horas después ah mira si la tierra es plana eso eso sí era era bastante frustrante y eso fue otra de las cosas que terminaba buscando yo tutoriales en youtube de gente ah no sabes qué mira los combos se enlazan de esta manera o y digo no está bien no tiene por qué ofrecerte así en cierta exactamente todas sus herramientas y creo que parte de lo que hace chido a los RPGs y sobre todo los juegos de pues de rol de cierta duración es eso que te metes en sus mecánicas que lo empiezas a investigar y empiezas a crecer pero vaya o sea si llega un momento en el que ya era frustrante ya no era amigable y pues empezaba a ser molesto ya no era un reto ya no era sabes que voy a adivinar cómo hacerlo no sé yo lo puedo poner en contraparte con Demon's Souls por ejemplo que era un juego que también no te explicaba absolutamente nada pero el mismo juego intuitivamente te iba dando las herramientas estos juegos son juegos más complejos entonces si requieren un poquito más en ese aspecto de cuidado y pues estos cuates en lugar de pues matarse haciendo un tutorial o cómo ayudarte mejor le meten mecánicas a los juegos y tú descúbrelas ahora eso de eso mismo sufre el o sea si tienes el mismo problema de no explicarte absolutamente nada fíjate que yo creo que se tomaron eso mucho en cuenta del Chronicle X porque aquí no te están metiendo todas las mecánicas de entrada te las van metiendo poco a poco por ejemplo llegas a una parte donde te enseñan ah no pues ahorita nada más te vamos a enseñar el combate básico avanza un poco más de la historia ah no pues ahora ahora te vamos a explicar bien cómo se cómo te este o gladiaste tus armas avanza un poco más de la historia y dice no pues ahora te vamos a enseñar a hacer esto y así sucesivamente de hecho te van metiendo poco a poco las mecánicas no es tanto así como que órale ahí estás en el X tampoco o sea si vas avanzando y las mecánicas van avanzando contigo el problema es que están muy ambiguas o sea nomás te sale una foto y te dice ahora ya puedes meter esto y metiendo esto vas a lograr esto y se acabó pero no te dice ni cómo ni cuándo ni pa qué nomás te dice que puedes hacerlo no aquí se te explica muy bien es que sí se quejó mucho la gente con el X o sea sí hubo mucha lloradera o bueno por lo menos por lo menos yo no he tenido problemas en entender cómo van las mecánicas en este juego no sí 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 he escuchado de Nadia Oxford que es una morra que seguimos nosotros el Alex y yo y habla de juegos y la neta sí dice que es un paso gigantesco comparado o sea lo terminó el 2 y dice ella que nunca terminó el X y ahí te va yo no conozco una persona que haya terminado el X también por eso lo quiero terminar güey porque le quiero hacer justicia que no si se lo acabó el Sebas no no pudo no pudo pero si el güey ya le había sacado todo le metió 60 horas lo querés terminar porque el vaso no te asusta aparte aparte pero el Sebas me dijo cómo teletransportarme yo no sabía el Sebas me dijo pícale aquí pícale acá y te va a salir y yo fuck no güey el Sebas el que va sí le sacó todo güey no el Sebas no lo terminó no lo terminó ahí está en el chat Sebas dile a la gente que no terminaste bueno el otro día estaba peticando con el Sebas y me dijo que nomás le metió 60 horas y que ni siquiera sacó los skills ni siquiera llegó al robot no yo tenía la idea de que sí me he sacado todo el Sebas ahí ya va a salir para Switch así le metes 70 horas más Sebas ojalá es el comentario ahí que quedó ahí que dijero pero sabes que es el problema de este juego como nadie lo ha terminado nadie sabe en verdad qué pasa con el juego o sea muy poca gente sabe qué pasó con el juego o sea yo la gente que he escuchado es que no pues es que estaba difícil porque este pedo y yo no supe qué hacer y me cansé pero me imagino que la historia conecta entre 1 y 2 pero no es tan importante no conecta ninguno de los ninguno de los tres juegos está conectado solamente la premisa así tipo como si fuera un Nova Crystallis es como Final Fantasy sí es como Final Fantasy no se linkean nomás los únicos que pasan son los términos Xenoblade Chronicles 1 y 2 tienen más en común ojo más en común pero no están ligados que Xenoblade Chronicles X Xenoblade Chronicles X es totalmente algo que no tiene nada que ver o sea así de que ni siquiera son del mismo planeta los personajes sí eso es sci-fi o sea los personajes en el Xenoblade Chronicles X son humanos vienen de la tierra la tierra fue destruida y la humanidad sale exiliada en una nave gigantesca que es esta colonia llamada New LA en el Xenoblade no está esto de los gigantes no no está ah mira y lo de los gigantes empieza en el en el Chronicles que tienes a este gigante negro y el gigante blanco y en el Xenoblade Chronicles 2 hay algo parecido pero no es lo mismo no no es lo mismo no son los mismos gigantes ni nada pero si habla sobre gigantes y en el 2 no nomás son dos son son varios son varios son varios son cientos son cientos son los diferentes pueblos no creo algo así gigantes entonces el juego que te vuelve viejo son juegos distintos pues la verdad y eso está chingón a mi me agrada que no sean continuaciones ni nada de eso porque pues bajita la mano pero Tetsuya Mizubishi digo Tetsuya este ah se me dio su nombre bueno el el de Monolith el creador de Xenoblade ese cabrón bajita la mano pero pues ya tiene su nueva ya tiene su Final Fantasy ¿no? o sea sin querer queriendo ¿no? Takahashi ya tenemos ah Tetsuya Takahashi ya tiene ahí su Final Fantasy que de hecho Xenoblade el de Play 1 iba a ser estuvo a punto de ser Final Fantasy 7 ese juego ahí como dato curioso pero bueno se firó pero bueno mira yo le quiero hacer justicia a Xenoblade Chronicles X no conozco a nadie que lo haya terminado te lo juro lo único que me dejó picado de ese juego y realmente sí quiero escuchar porque digo tu opinión pues la neta no le suporta a nadie no pero lo que sí está chido era la historia la historia arranca muy chingón en el Chronicle X y pues sí me quedé picado así de pues ¿qué pasa? y dije no, no, piso buscarla en YouTube entonces ya no la estarás contando porque la verdad está buena o sea, está interesante hay un desmadre de por qué salieron y por qué llegaron y todo y ya que empiezas a conocer las razas en el pueblo en el que llegas la cosa se va obteniendo interesante pues ya nos contarás a ver qué tal se pone la historia sí, hasta ahorita hasta ahorita yo la historia la siento muy muy Robotec y de hecho es demasiado Robotec o sea, es demasiado Macros y pues al menos a mí sí me gusta ¿no? y tienes estas relaciones con los personajes que van creciendo mientras vas haciendo misiones y está interesante en el Xenoblade Chronicles 2 la pregunta es ¿las misiones principales las tienes que agarrar tú o te las dan siempre? o sea, siempre traes una misión principal que hacer sin que tú tengas que hacer algo ¿cómo? por ejemplo en el Xenoblade Chronicles X para poder seguir misiones de las misiones de la historia principal tienes que cumplir con ciertos requerimientos entonces por ejemplo aquí hay una línea principal y siempre está activa esa cuenta esa es la diferencia también ese es un problema bien grande que tiene el Xenoblade Chronicles X y yo creo que es el factor que más genera que la gente se frustre y lo deje ahí que no puedes seguir la historia si no cumples con los requerimientos y aparte las cuestas secundarias las puedes activar y desactivar por ejemplo si quieres seguir una quest en específico nada más te vas a un menú y activas esa quest y solo te muestra esa quest no te muestra las demás estaría bueno que la gente que si es que alguno escucha este podcast y terminó X y lo comente ¿no? levante la mano ¿no? yo soy sobreviviente del X como el Alex bueno eso es como tu opinión lo hubieras puesto Pablo y la shitpire de Doom también funciona ¿cómo? el Doom también funciona pregúntenle la shitpire el de la net neutrality y todo eso lo cita siempre pues bueno pues ahí está eso es lo que lo que estuve jugando y voy a seguir jugando hasta que llegue mi control de Playstation 4 ¿qué control? ¿Dualshock 4 o Nacon? Dualshock 4 porque mi Dualshock 4 dejó de funcionar con el Horizon maldito Horizon mataste mi control y si haz de cuenta quise jugar quise volver al al IS al IS 8 y le daba para enfrente y el lado lo hacía así como que zigzagueo y así se miraba bien ¿y en el IS 8 ¿cómo venís? ¿cómo? ¿lo terminaste? no estoy como a un 70% pero pues se me chingó el control no pude ¿no tenés un stick? se le chingó la rodilla y pues ya no se me chingó la rodilla y me pegaron una flecha terminaba con un fact stick ándale ay no mal este ese era el colmo ¿no? pero te digo fíjense que de anime no he mirado nada pero gente neta 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 como representante del Senkai Podcast tengo la obligación de decirles que miren Dragon Ball Super está bien bueno ahorita bien bueno bien bueno así pasado de lanza de bueno o sea tiene todo lo que la gente o sea en este arco actual de Dragon Ball Super el del torneo del poder hay más desarrollo de varios personajes que todo lo que pasó en Dragon Ball Z y Dragon Ball o sea nunca ves al al número 17 y a la número 18 nunca la ves nunca los ves haciendo nada o sea en el Z pues hacen destrozos y ajaja somos bien malos y hay una pelea con hay una pelea de 17 y pícoro en la casa de Maestro Rochi y ya es todo a 18 nomás está ahí para que llegue ese él y se la coma ¿no? y ya se acabó y aquí no güey aquí ves un desarrollo de 18 y está cool porque pues te explican la relación que tiene ella con el Krillin o sea que ella sí pelea por el Krillin y la chinga o sea está cool güey y luego salen peleando los dos androides y se apoyan y hacen acá como tag team güey y luego ¿es el arco serio de Dragon Ball? no, 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 no no es serio simplemente están chingonas las peleas y hay una y hay una parte bien perra que pasó en el capítulo de ayer donde la 18 y el 17 ya traen un cotorreo tipo Super Sentai porque haz de cuenta que andan peleando con unos güeyes del universo 2 que son como Magical Girls y pues hacen mamaditas acá no se presentan acá como es como Magical Girls y de pronto llega el 17 y le dice yo soy aquel que derrotó al bla 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 y llega la 18 yo soy la diosa del universo 7 que derrotó a no se quien y le quedan viendo al Goku y el Goku nomás así como what yo soy Goku o sea tiene momentos que nunca habéis tenido en la bolseta o sea neta que no es Dragon Ball Z en el drama porque Dragon Ball Z como que como que intentaba tener drama ¿no? esa parte del manga aquí no hay tanto drama pero hay momentos muy cool muy muy cool y es como leí en Twitter esa gente que dice que está mejor Dragon Ball DT que Dragon Ball Super o que Dragon Ball Super es una mierda es porque no lo están viendo no lo están viendo véanlo véanlo créanme que está muy bueno les va a gustar o sea quítense de la mente ese pedo de que no está chingón si está chingón vale la pena verlo e incluso hasta la animación ha mejorado como estaba o sea es que la animación de los primeros capítulos de esta madre está horrible hasta la animación funciona ya o sea no obviamente no vas a tener la animación de de Kyoto Animation que hace 13 capítulos de monas piernudas no vas a tener eso pero se mira bien funciona y las peleas son muy buenas entonces si alguna vez fueron fans de Dragon Ball créanme que Dragon Ball Super ahorita está entregando buen hype bueno de verdad pero bueno ya si no me quieren creer pues ya su pedo ahora si vámonos 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 ¿a qué? así a la reseña de Evil Winning 2 ahorita venimos la sección más esperada por todos o al menos eso creemos la hora de las reseñas entonces esto es la reseña de Evil Winning 2 que acá el buen Angry Monkey lo jugó en PC yo lo jugué en Play 4 también en Play 4 también entonces en Play 4 lo jugamos los dos ¿qué decir de Evil Within? que hace unos años en 2013 salió un trailer así live action con personas y todo filmado que que nos motivó mucho a todos como diciendo es la vuelta al survival al horror decía Shinji Mikami y era el nuevo juego de él y todo el mundo se esperaba Resident pero obviamente terminó siendo algo bien comparado con Resident Evil 4 este live action se veía muy bien tenía música esta de Claire DeLune de de Buzzi como se dice pretencioso y se parecía a los live action estos de los 90's decían que iban a volver al survival horror pero el juego fue más de de acción así medio con buen ritmo que no era más tanto horror sino era terror justamente esto lo hablamos ahí en unos retrocasts con Gongo de la diferencia entre horror terror y el survival horror el juego está desarrollado por Tango Gameworks que es la empresa esta de Shinji Mikami y publicado por Bethesda y en el primer juego si no se quieren spoiler se vienen ahí unos spoilers del primer juego adelante en unos tres minutitos en el primer juego trata básicamente la historia de Evil Within todo pasa no pasa en la realidad todo pasa dentro de una máquina al parecer al estilo Matrix o sea todos ellos están conectados en una realidad paralela y su cerebro si toda la realidad la generan colectivamente es un proyecto de pensamiento colectivo el proyecto de este tipo de ciencia ficción en el cual se ven sumergidos estos personajes y los protagonistas son Sebastián Castellanos que es el protagonista que vemos en el 1 y el 2 y otros dos agentes que lo acompañan que van a un hospital estilo el juego este de Kenshi no Di o estilo un montón de otros juegos en el cual van a un hospital en el cual hay asesinatos si van a investigar simplemente y se encuentran que la trama es mucho más profunda de lo que parece en el primer juego el malo era uno un dude llamado Rubik lo llamaban Rubik que era Rubén Victoriano que junto a un doctor llamado el doctor Jiménez crearon esta máquina llamada Stem la máquina en la cual están todos conectados en el primer juego los detectives llegan al hospital a investigar y no se dan cuenta que ya están conectados pasan miles de cosas lo que tiene muy bueno el primer juego es que es básicamente un rollercoaster una montaña rusa de situaciones y a la hora de desarrollarlo se nota que dijeron vamos a hacer que acá se bañe en sangre listo vamos a poner esto de tal película listo entonces el primer juego dura bastante a todo el mundo le dura como 16, 17, 18 horas y termina realmente el DLC termina con el DLC no solamente que no termina el juego de por sí en la campaña principal sino que en el DLC expanden y te presentan que va a haber una secuela en el DLC te presentan toda la historia paralela de un personaje que es la mujer en el juego que es la traidora es la Ada Wong que te cuentan de cómo es que jugaron con los protagonistas y cómo es que la hija del protagonista y la madre de la chica están vivas entonces en el segundo juego ¿cómo empieza todo mi buen Angry Monkey? Pues precisamente ahí quiero comenzar antes de meternos de lleno en el 2 explicando un poquito la experiencia con el primer Evil Within y sí precisamente el Marse se aventó un buen resumen de lo que es el primer juego obviamente es un poco complejo la forma en que se cuenta la historia del primer juego pero creo que lo hace bastante bien es a la tipo Dark Souls en la que tú tienes que estar leyendo los files tienes que estar viendo los detalles que hay en el escenario para ir más o menos compaginando todo porque efectivamente al inicio del juego tú llegas a investigar unos simples asesinatos en un sanatorio y pues no sabes qué está pasando de repente se empieza a destruir el mundo empiezan a salir empiezan a perseguir y ahí es donde tú empiezas a hacer como conjeturas y te das cuenta de que como dijo Marse no estás tú en la realidad si no estás dentro de una máquina y bueno tu objetivo es acabar con este con este Rubik precisamente porque quiere controlar a una persona que tiene el poder porque esta máquina de STEM que es como una especie como de Matrix que puede controlar a todos necesita una mente muy poderosa para trabajar es como que están todos metidos en una bañera cada uno y sus cerebros están conectados a un cerebro principal que es el del ajá de la máquina principal que en este caso es del que mencionas y Mobius es esta empresa que quiere sacarle jugo a este a este descubrimiento principalmente y ocuparlo ¿no? primeramente para hacer dinero básicamente los Illuminati ajá y después te das cuenta que prácticamente quieren controlar el mundo ¿no? a través de esta máquina en una especie como de Matrix créanme que la historia es muy interesante puede sonar un poco la verdad es que está muy muy buena los DLC explican bastante una de las conjeturas por así decirlo que quedaron volando si no habías jugado los DLC obviamente era que había pasado con la hija y con la esposa de Sebastián porque bueno era uno de los principales como motivadores que tenía él para investigar qué pasó precisamente con la desaparición de su mujer y la muerte de su hija en un incendio y le cambia mucho el tono al protagonista porque en el primer juego era como un dutchback así alcohólico como que daba órdenes que esto y lo otro y en el segundo juego como que está muy sentimental el tipo si y no 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 el juego comienza completamente ya con un Sebastián destruido pero bueno retomando esto el intro que les quería comentar creo que Evil Within 1 es uno de los juegos más infravalorados y obviamente en opinión personal como todo lo que comentamos aquí obviamente no tienen que estar de acuerdo con ellos y precisamente la crítica la crítica lo acabó lo hizo pedazos pero lo acabó la misma crítica la misma crítica que alaba Resident Evil 4 es la misma que acabó este juego que tiene muchas cosas similares a Resident Evil 4 pero si uno lo juega sin esperar lo que decía Mikami que decía volvemos al survival horror y se esperaba Resident Evil 1 si lo jugás jugando un juego de supervivencia y acción es muy bueno y la historia que lo que decía Langry Monkey está muy desordenada muy desordenada pero está es muy buena porque uno se queda investigando al estilo me hizo recordar las épocas salvo la diferencia de género con Metal Gear que uno se la pasaba viendo el lore en wiki por ejemplo pero estás diseñada es a propósito como te cuentan a la historia ¿no? sí ese no es el viejo estilo es como memento el gran reveal todo tiene sentido ahora es como memento la película que te va contando todo en desordenado y luego entendés por qué vale la pena una segunda pasada a estos juegos sí vas a entenderlo y como les digo tristemente la crítica lo acabó y curioso la gente que ama Resident 4 cuando si somos sinceros yo siento que es mucho mejor juego que Resident 4 es mi kami completamente refinado en Evil Within pero bien es cierto que contaba con ciertas mecánicas que no es porque fueran difíciles sino que pudieran llegar a fastidiar y eso lo puedo entender completamente Evil Within era un juego sí demandante en el que hay un meme muy famoso en el que se ven casquillos regados y dice hay balas y las agarras y agarra dos y te quedas así pero hay como 50 balas porque estás recogiendo dos sí es cierto es muy demandante te daba pocas municiones tenías que saber exactamente cómo que era lo mejor que tenías que craftear pero este es otro añadido que tenía Evil Within el crafteo era muy bueno porque en cierta forma es como un mix entre Resident Evil 4 y un clon ahí también de las sofás sí tiene un poco de todo tiene crafteo y lo que les comento es un juego que realmente ofrecía un poquito más allá de lo que ya se había visto pero sí entiendo que la gente llegó a sentirse molesta por este juego porque si ya lo teníamos desde el Resident Evil 4 en los momentos en los que tenías que apretar los quick time events en los que había pues cheat deaths por así decirlo o sea muertes gratis que no te esperas o one shot kill como también les llaman en Evil Within era mucho más mucho más constante sí acá es como pasillera la experiencia en el primer juego en la cual te ponen algo alguien llamado por ejemplo el sadist el sadista que es la motosierra que apenas está al lado tuyo te corta la cabeza estilo Resident Evil 4 y así muchos más hay otros voces The Keeper y la tipa esta que tiene la lámpara en la cara que te come de una o sea tiene muertes así chip pero básicamente el juego está armado como niveles un nivel tras otro y cada uno es un poquito diferente y también hay otros momentos en los que el juego pues te agarra con una muerte con sorpresa como tal simplemente no tenías que entrar en ese pasillo tú investigando entraste y pum no sabías que ahí había un ambush por así decirlo y fuera entonces el mismo juego te hacía en cierta forma repetir el mismo escenario porque ya si habías avanzado la mitad y tuviste una muerte instantánea bueno hay que repetirlo pero si a lo mejor no esperabas un ambush y te diste cuenta de que vaciaste todas tus balas y que lo único que tenías que hacer era cruzar la puerta te obligaba nuevamente a cargar el capítulo y decir sabes que no voy a desperdiciar las 10 balas que tenía mejor voy a correr y voy a escapar entonces este toma y daca del videojuego de estar regresando o estar muriendo de a gratis o de intentar conservar en lo mejor posible tus armas y lo que vas encontrando pues sí sí que llegó a ser molesto y puedo entender no solo a la crítica sino a la gente general que pudo ser un impedimento de que hayan disfrutado este primer evergutín pero la verdad es que es un juego muy bueno el que recomiendo y que vaya lo han regalado ya hasta en las cajas lo regalan es largo tiene una buena dificultad la gente lo critica mucho por los gráficos pero tiene un arte bastante bueno la dirección de arte no y los negros son muy buenos se quejaron de algo tan torpe como las líneas las líneas negras de cine que luego lo dieron opción cuántas películas ves en ese estilo y no pasa nada o sea la verdad es que inclusive esta mina era parte de la mecánica el hecho de que no tuvieras una no tuvieras una visión completa del escenario y que bueno no supieras que si volteabas dos centímetros el estica a la derecha tenías un mono encima de ti entonces todo era parte de la misma experiencia y que sirva este preámbulo a la revisión de Devil We Team 2 para que se animen a jugarlo es un juego que han puesto 10 dólares creo que hasta menos y con todos los DLCs incluidos y vaya que los DLCs son divertidos está lo que comentó Marce que es la la de la chica este que es la versión de cómo se están moviendo los hilos de parte de atrás y aparte está el DLC en el que tú tomas el papel de uno de los enemigos entonces créanme que es el que comparan con Pyramid Head por decirlo así que es el ejecutador que es este que tiene la caja en la cabeza y es un DLC estilo arcade en el cual juega uno en primera persona con él está bastante se tomaron libertades eso es lo que me gustó de ambos juegos que dijeron se fumaron no sé qué se fumaron y dijeron vamos a poner esto acá vamos a cambiar la cámara no siempre el juego se ve con la misma cámara en algún que otro momento pequeños momentos hacen esos juegos pero lo que quería dejar en claro es el tema de las barritas que se quejaron ahí los gordos bastardos y un montón de personas lloraron por eso que después encima lo parcharon yo entiendo el tema de que los directores estos quieran ser directores de cine y que digan la experiencia cinematográfica y en Assassin's Creed Unity justo que hace un rato estábamos hablando de Assassin's Creed iban a capear a poner el juego que funcione solamente a 24 cuadros por segundo o sea eso es algo no mucha gente se acuerda y eso sí estaba medio feo pero en el caso este lo que dice el Angry Monkey en el 2 la gente no se da cuenta en el 2 no van a tener esto de las barras negras pero le cambiaron el FOB el Field of View lo que ven y básicamente es lo mismo solo que sin las barras negras para que la gente no llore pero en fin lo que decía el Angry Monkey de los DLCs es interesante también porque en los DLCs cambiaron un poquito bastante el tema de la supervivencia que el director de dos de los DLCs es el director del segundo Evil Within no está más como director directamente Mikami sino que está como productor y este director es el John Johanas o algo así es decir John Johanas pero querías decir algo de los DLCs Angry Monkey no precisamente eso que era parte nada más de un juego que está más que completo y si por algún motivo sea de los que hemos explicado o porque vieron a la prensa irles el encima o que simplemente la gente no lo valoró como debía y tal vez por eso no se han encercado al primer Evil Within Plus ya lo regaló si no me acuerdo este denle la oportunidad es baratísimo créanme que es un juego muy bueno si es un juego demandante es un juego que no es sencillo y les va a costar un poquito de trabajo agarrarse las mecánicas porque pues obviamente el movimiento no es tan responsivo como si estuvieras hablando de un color multiduty o un shooter es un poco más lento parte de las mecánicas también de las que se quejaron pues el mono camina tres pasos y ya se cansó entonces esa es una de las cosas que tienes que trabajar ahí les dejo el tip en cuanto puedan luego luego métanle ahí el gel verde a la estamina porque si el vato da cuatro pasos y se cansa pero es entendible o sea no es cripteada pero está bien controlada bien dirigida la experiencia como diciendo no queremos que corras más de esto y queremos que levelees tal cosa en el primer juego en particular en todo te tiene muy controlado y precisamente entonces si tienen ganas de ir de un reto muy bueno aparte de una historia muy interesante déjenle al primer Evel Whittin y me dio mucho gusto a mí cuando cuando vi que cuando anunciaron esta segunda parte si es cierto que me dejó un poco pues a lo mejor escéptico el hecho de que ya no estaba mi cambio completamente detrás de él tal cual yo entré así y fue lo que hice entonces lo que hice fue sabes que una vez más la crítica a pesar de que lo quiso vender como un juego de terror el juego de terror del año una tristeza la verdad si te metes a buscar a los reviews de la gente se ve que nada más jugaron dos capítulos y ya y creían que de eso iba el juego casi casi querían ponerlo como un nuevo PT y no es cierto es una continuación completamente directa de lo que fue el primer Evel Whittin y yo precisamente no por las malas críticas sino por el hecho de que ya no estaba mi cambio completamente detrás yo quería comprarlo de salida yo me detuve y dije sabes que voy a esperar a una rebaja la verdad entonces la verdad no me voy a meter de lleno no está mi camino me gustó mucho el primero pero pues tampoco voy a ir con los ojos cerrados y híjole a lo mejor estuvo bien porque lo conseguí ya a mitad de precio y ya está a mitad del precio eso es muy interesante no creo que en menos de un mes no lo encuentren a más de 20 dólares la verdad es que vendió mucho menos la primera semana según comentaron que el primer juego mucho menos no diría la mitad pero mucho menos y ya ahora está a mitad de precio no solo por la sale si no hay ofertas así flash que 50% plak si no no ya en todos lados y pronto va a estar aún mucho más barato que eso y es una pena es una pena porque el juego está siendo nuevamente ignorado y atacado por otra parte por cosas que simplemente no dan al lugar y por simplemente por personas que no entienden de qué va el juego pues de qué trata Evil Within y hay que mejorar de hecho también hay que resaltar que la que cambió mucho si la historia mejora también no mejora porque la primera es muy interesante pero todos esos cabos sueltos por decirlo que estaban en el primer juego se resuelven por completo entonces de qué va Evil Within 2 para no darle un spoiler a nadie por ahí si quieren tener la historia de lleno del 1 algo interesante es que el segundo juego este segundo juego de Evil Within 2 o Psycho Break 2 como se llama en Japón nos entramos antes de 3 con una búsqueda así laboral que estaban buscando traductores o sea el juego ya estaba terminado estaban traduciéndolo la versión japonesa para este lado del charco presentaron ese trailer que bueno los fanáticos nos emocionó bastante con la musiquita esta de Ordinary World y básicamente un par de meses o sea dijeron viernes 13 de octubre sale el juego un par de meses después y el juego ya fuera o sea el juego ya lo tenían bien trabajado y se nota que se tomaron libertades para crear situaciones como en el primer juego pero como que el deadline la fecha que tenían que sacarlo era tal fecha y ya está entonces también la fecha que eligieron para su salida y con el otro pudo haber sido también más desastrosa por así decirlo sale en una fecha en la que también estaba compitiendo con juegos triple A por así decirlo y que esperabas una pésima decisión no creo que sea de parte de este equipo de haber sido directamente Betesda quien tomó la decisión de sacarlo en esta fecha pero pues ahí están obviamente las consecuencias de acelerar un juego que también tiene sus detallitos gráficos ya platicaremos de eso pero también en ese aspecto obviamente si había uno o dos o tres interesados en él pues tristemente obviamente iban a preferir antes los juegos los que venían esperando terminar comprando este billetín entonces se juntó ahí las ganas de comer y el hambre como bien dicen y pues pasó lo que tenía que pasar y es una pena porque híjole otra vez estamos atentando contra una posible secuela que tal vez nunca pero bueno también nunca decir nunca porque tal vez ahí regresa en cierta forma entonces Evil Within 2 comienza con ya de lleno con vemos a un Sebastián completamente destruido nadie le cree con respecto a lo que pasó al primer juego todo el mundo volvió al alcohol y vuelve ya de lleno completamente al alcohol y a perderse simplemente ya sin su hija y sin su esposa pues no tiene ningún motivo por así decirlo para vivir en el primer juego spoiler 10 segundos 20 segundos corten un segundo en el primer juego Sebastián sale de de STEM y tiene un par de visiones como si estuviera conectado todavía y es lo que en el juego se juegan constantemente el hecho de saber si esto es realidad o no es realidad entonces él quedó mal todo el mundo queda mal y se encuentra con Julie Kidman que es la la gente esta la Aida Wong de Evil Within así es con Kidman precisamente que bueno ya conocerán mucho sus papeles si es que ya se jugaron desde el primer juego y bueno le comento que precisamente a grandes rasgos para no meternos de lleno en esta historia porque si es algo que tienen que descubrir y vaya que que tiene giros muy interesantes le comenta que que su hija está viva no murió en este incendio como él tenía pensado y que precisamente requieren nuevamente a esta máquina meterse a rescatarla no le da más detalles porque pues él le comenta a ver como que está viva como que está en la máquina poderes suficientes para hacerse cargo de la máquina de este y tú quién eres y por qué regresa en este momento a decir bueno todas esas preguntas y demás cosas las irán resolviendo cuando me vayan avanzando en el juego pero vaya que es muy interesante es mucho más cinemático que el primer juego es mucho van a encontrar muchas situaciones muy buenas y a mí lo que me encontró lo que me encantó del juego es que no solo se centra en este argumento principal este es el argumento que hay que decirle a la gente y nada más porque realmente tienen que descubrir lo que sigue pero en sí el juego tiene tres grandes arcos este esta primera este primer cuestionamiento que hace que Sebastián regrese nuevamente a la máquina porque obviamente él tiene pues ya tiene la experiencia de haber sobrevivido a una y aparte de que bueno tiene ciertas habilidades que es como que lo que te deja el primer juego para vivir en este en esta especie como lo adquirido tiene tres grandes arcos y no solo esto se va a resolver sino van a destaparse nuevas cosas porque ya hay mucha gente inmiscuida ya por completo en esta máquina de STEM y ya hay muchos hilos girando en la parte de atrás hay muchas cosas hay muchas cosas que están en juego en este título y bueno obviamente tú vas a ir descubriendo poco a poco y vas a ir abriendo la cloaca por completo de qué es lo que está detrás entonces se llama Sebastian Castellanos se mete en STEM nuevamente a buscar a su hija cual estilo Siren Hill buscando a Cheryl que era la hija del protagonista y en este caso él se encuentra con este mundo nuevo que se armó porque STEM quedó vacío la vez pasada y pudieron escribir de nuevo todo código y pudieron escribir de nuevo crear esta ciudad llamada Union en la cual está no digo lleno pero hay bastantes NPCs estás mucho más acompañado en toda la aventura y es donde se van haciendo ramas con la historia y se va armando el lore en el cual uno va descubriendo conversando con esta gente o yendo a rescatarla qué es lo que pasó en la ciudad porque uno se está metiendo ahí porque está todo fuera de control y no pueden rastrear dónde está Lily que es la hija de Sebastian pues esto es precisamente gente de móvil sistema para generar una especie como de Matrix ya hermosa en la que iba a poder vivir gente de una manera feliz una especie como de retiro mental me hace acordar al tipo de Walking Dead cuando arman estas ciudades en las cuales viven en una fantasía de que están en la civilización de nuevo pero están en medio de la mierda por si es así lleno de zombies y en este caso no es esa cuestión porque ya no habían zombies sino que estaban creando toda esta fantasía con esta ciudad como real pero en un momento todo se va al carajo precisamente lo poco que llegan a contar los trailers precisamente para no meternos más de lleno en la historia es eso que hay alguien que está adentro que no está cumpliendo la finalidad que tenía que estar haciendo y bueno empieza a crear un desastre porque precisamente Lily que mantenía estable este mundo pues está sufriendo y al estar sufriendo pues el mundo empieza a decaerse y entonces te vas a enfrentar con lo que te comentan los trailers que nada más y esto es bueno como ese no sería el que toma control del mundo y empieza a transgresarlo y empieza a asesinar a la gente dentro porque es importante comentarles esto porque casi toda la primera mitad del juego gira alrededor de él y uno empieza y como él va alterando el mundo uno empieza de una manera un poco lineal uno se mete uno cuando entra al mundo que es lo que decía Langry Monkey que está más cinemático realmente el prólogo empieza muy lento en cuanto a mucha cinemática pero después también lento el ritmo como que no hay combate ni nada y es lineal porque uno empieza en el hotel que es parte del imaginario de este primer antagonista que es uno de estos dos enemigos que te presentan en los trailers que es un el fotógrafo como se llama no se me viene justo pero bueno uno empieza en este hotel que hacen ahí unas referencias a Twin Peaks y está muy bonito estéticamente y se nota que ahí sacaron ahí sí esta vez se hicieron referencias a PT en cuanto a lo estético en los interiores y recién después de 40 minutos o una hora se abre al mundo abierto ¿cómo se llama? Stefano Valentini ¿no? Ah el asesino el asesino que no vamos a decir por qué motivo hay un asesino dentro de Union que es la ciudad creada por esta empresa tipo Illuminati con el sistema STEM pero básicamente hay agentes no son los agentes de Smith pero hay agentes que se se revelan en contra del sistema típico Matrix típico no sé si Silent Hill decirlo pero la tienen ahí Claudia Wolf en el 3 y como que cada uno de estos enemigos da forma a lo que está sucediendo en el entorno y ahí es como se divide el juego en 3-4 grandes escenarios en el cual se hace reuso de algunos de de los sectores de la ciudad y se los cambia un poco se les agrega cambian enemigos y eso va más por el lado del diseño del juego pero ¿qué decías Sangry Monkey? Sí visualmente son muy fans de o de verdad gustan de todo lo que sea el tema de asesinos seriales de cómo funciona su mente la verdad es que se ve que hicieron un gran trabajo aquí sobre todo porque es un tema que a mí me gusta mucho por ejemplo si han visto series como Hannibal o parecidas de verdad que hicieron un trabajo muy bueno se metieron de lleno en la mente de cómo funciona un asesino serial y de cómo él tiene la capacidad de transformar el mundo entonces Evil Within 2 es un juego en el que deben detenerse a mirar los detalles de cómo está hecho de lo que era esta ciudad ficticia y de cómo se fue al carajo y de las cosas que va construyendo el asesino serial porque peca un poco en hacer uso de este por ejemplo el primer asesino no vamos a decir que pero peca un poco en contarlo muy explícitamente y está todo también en el entorno bien estilo juegos modernos lore puro y mucho file estilo Resident Evil en el cual uno encuentra diapositivas te va contando parte de la historia para la gente que viene del juego anterior pero sobre todo para la gente que está en el juego actual en este juego lo más importante lo más 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 importante del juego es en la parte de gameplay que es que se abrió el juego no es más lineal es la ciudad de uno no tiene todo disponible de una pero uno tiene un gran hub al principio de esta ciudad de Union en el cual son por decirlo así unas no sé 10 manzanas por 5 no sé cuántos metros cuadrados pero uno puede tomar varias side quests que son completamente inútiles son parte de la historia pero son por decirlo así parte de presentarle el gameplay al jugador y es bien abierto estilo ¿cómo se dice este juego? Dying Light el juego este parkour con zombies solamente que al ritmo de Evil Within y ya no es más lo que era antes que era terror acción por decirlo así sino ahora es más ahora sí es más survival en el sentido de lo que es el tema de las plantas para curarse estilo redes o las municiones y es más sci-fi la cosa porque en la ciudad uno se va encontrando estos como ecos de lo que pasó en The Division pasa esto que no sé si en el juego final quedó pero me acuerdo que en los trailers mostraban que podías ver lo que sucedió en un área y uno ve como con una nube de puntos la silueta de la gente ¿no? Vos Alex lo jugaste Sí más que The Division obviamente es más basado en tecnología imagino que acá es este más no sé como una ilusión O sea básicamente es tecnología porque todo está dentro de un código todos ellos están en la matrix por decirlo así Ah ok Entonces uno con un comunicador se llama el comunicador uno va captando como si fueran frecuencias de radio por una dirección uno va apuntando y se va encontrando con estos ecos que muchos son opcionales muchos no y uno ve por ejemplo un soldado siendo ejecutado por alguien o el primer antagonista principal qué es lo que hace con ellos cómo disfruta hacer cometer los crímenes que comete y empiezan a dar perfil a los personajes y a la situación que está pasando en la ciudad No y te mete más en el mundo lo hace sentir como algo real Este pedazo de terreno aquí tiene una historia algo pasó aquí Y es como que también está bueno eso que cuenta Alex que el juego es abierto y uno me pasó que estuve durante tres horas las primeras tres horas de juego me la pasé en el primer hub tratando de ir de a poquito sin que me descubran acuchillando por la espalda a los enemigos ahora vamos a contar cómo cambiaron las mecánicas desde el primero y había un tren Este tren tenía unos cinco cuatro badones que están en medio de la ciudad descarrilado y básicamente si uno se encuentra un enemigo en el medio del tren porque se despertó porque uno hizo un ruido o algo la única manera de salir es o matándolo o corriendo para atrás y me pasó que pensé que había matado a ese enemigo vi otro más lo maté y no habían tres más o hice ruido y vi uno de afuera entonces básicamente lo que voy es que en la primera parte del juego que a mí me tocó ser tres horas porque me tomo demasiado el tiempo pero tranquilamente a la gente la habrá tocado las primeras dos horas uno puede ir a unas siete ocho situaciones diferentes a algo así como seiscientos quinientos metros cada una de por sí que son investigar de repente el ruido que está haciendo un garage en el cual hay enemigos metidos o sea está armado como si fuera un juego mundo abierto pero dividido en partes primer escenario varias situaciones segundo escenario varias otras situaciones y así y algo que ahí a mí no me gustó pero que entiendo por qué lo hicieron y que al final no me terminó molestando tanto es que dividieran los mapas como por clusters así que uno ve que está flotando un pedazo de la ciudad entero a veces un pedazo de la ciudad entero flotando y uno para ir a ese pedazo de la ciudad tiene que cargar y hacer como un fast travel es como que es algo que debe ser técnico y a la vez me quedo así medio DMC Devil May Cry pero el arte está muy bueno gráficamente hay broncas no corre bien usa el Cry Engine y no el el A-Tech el A-Tech es cierto y quiero creer que el PC debe ser un portanto gráfico muy chingón porque usa la iluminación bastante bien vaya que con iluminación teselación y todas las características que puedes cargarle tú en PC híjole debe ser una chulada al menos los reflejos las fuentes originales de luz y demás de hecho ahorita es el único juego que usa 16 GB de RAM también quiero creer que híjole estos cuates no se dieron a la tarea de optimizar muy bien el juego porque se ve que les costó trabajo no sé si si ocupan este motor porque es al que ya tienen acceso o sabes que mijo ya pagamos esa que usa Bethesda en realidad es el A-Tech es una versión entre el A-Tech 5 y el 6 que es el de Doom y Wolfenstein 2 y ellos en el primer juego habían modificado según cuentan el A-Tech 5 y habían hecho tools herramientas para ello y a mí en lo personal voy a ser honesto me parece que me esperaba un rendimiento mucho peor por lo que me habían contado del primer juego en Play 4 pero obviamente el juego no corre perfecto está está capeado 30 si mal no recuerdo pero tiene sus momentos así de que se traba pero es mundo abierto a mí me pareció que el rendimiento está bastante decente pasa que mucha gente que lo criticó por los frames y gente que jugaba también en PC yo juego en PC también pero no me pongo mucho con el frame rate pero ¿en qué momento tuviste problemas? mono hay problemas en el juego y yo que jugué los dos en Play 4 y el primero por varias en varias ocasiones este juego sí que que sufre de ese problema de optimización precisamente esta semana salió un parche y ya pude probar muchas cosas pero y que sí que sí repararon entonces yo creo que sí habría que esperar a lo mejor un tercer parche por así decirlo creo que van en el 1.02 en el 1.2 hay muchos problemas y no gráficos el rendimiento del juego es bueno sí tiene caídas de frame bastante fuertes sobre todo cuando intentas salir con la iluminación que tiene él porque tiene una lámpara y que es prácticamente todo el juego está oscura entonces tienes que ir siempre con esta lámpara encendida el problema radica es cuando se te olvida apagar esa lámpara y sales a exteriores también este apartado del mundo abierto pero bueno te lo comento no está el mundo abierto es una especie como de engaño para darte esa sensación pero vaya que lo hace bien ahorita les puedo comentar de ese apartado pero en el apartado gráfico al menos sí que hay bastantes problemas y no en el rendimiento como tal porque el juego se mantiene estable salvo hay dos grandes problemas uno es el que le comentaba cuando salen ustedes a exteriores con la lámpara encendida el juego pega pega bastante fuerte porque intenta pasar este efecto de iluminación a todos los objetos que están en el exterior y pega un rendimiento bastante fuerte de ahí se ven las caídas igualmente son momentos bien específicos y eso mismo te recuerdas simplemente apaga la lámpara deja que el juego termine del exterior y no pasa nada yo solo vi el pop-up este de las texturas típico del ID Tech que hace y de repente aparece tiene esa es la única desproligida así que diría bueno eso deberían corregir a futuro en próximos juegos no sé One Fest en cómo funcionará en Play 4 pero esa es mi única queja en particular y en donde yo tuve bastantes problemas y que es donde les recomendaría estar guardando cada que pudieran porque obviamente el juego te permite hacer saves cada que llegas a una maquinita donde tú pones tu radio y te permite cargar obviamente no puedes cargar no puedes guardar cuando tú lo desees tienes que llegar específicamente a estas máquinas a pesar de que tiene un sistema de guardado rápido lo cual me salió me salgó la cola bastantes veces cuando tú llegas e interactúas con el escenario ya sea que tomas un documento ves una foto o te sientas a ver recuerdos de lo que fue la vida de Sebastián el juego corre el efecto te acerca a la foto te saca la anotación que debe de venir ya sea una foto sea un resumen un documento pero el botón círculo deja de funcionar eso me pasó cuatro veces cuatro veces con documentos y dos veces en las fotografías en las que tú con Hitman revisas un poco del historial de Sebastián de qué pasó y más sabes que nunca me pasó ningún glitch y el juego no te permite hacer nada porque como círculo es el con el que tú en teoría dejarías la foto en la mesa deja de funcionar entonces el juego lo tuve que reiniciar cuatro veces con documentos del escenario y dos veces en el apartado de ver la fotografía y si es molesto porque cuando con el más nuevo el anterior al que acaba de salir el día yo lo jugué con el primero y con el segundo parche este es el tercero por ahí el tercer parche introduce muchos errores el segundo parche es el del problema porque yo ahí tuve todos los problemas yo me lo acabé el juego por completo y tuve todos estos problemas inclusive un poco antes de la batalla final que me volví a acercar para ver uno de los recuerdos anteriores de Sebastián volvió a pasar lo mismo se sienta ve el recuerdo y el botón círculo deja de funcionar entonces nunca te puede salir de esa escena y hay que reiniciar es de agradecerse que el juego tiene ciertos aspectos de guardado rápido que te permiten no perderte mucho de lo que ya habías avanzado que uno lo usa en caso de emergencia si es molesto estar teniendo que reiniciar a cada rato por ese aspecto y algo tan simple como que bueno dijeras bueno no el mono se vuela o el mono se cae en el vacío y está rodando que eso vi que le pasó a la gente que tuvo ahí el Slowulus y un amigo mío que estaban jugando tuvieron problemas de que el mono empezaba a flotar y se iba pero fueron un par de veces ese tipo de problemas nunca los encontré hasta eso creo que en el juego fue bastante bastante estable pero los problemas eran torpes entonces ahorita ya que inicié la segunda el segundo juego el New Game Plus y revisé esto porque precisamente esta semana salió un nuevo parche no se me ha trabado ni viendo las fotografías ni acercándome a ver los recuerdos entonces puede que ya hayan tomado nata de ese problema pero bueno fuera de eso ese es el único inconveniente que hay que tener a cuenta al jugar este juego esta opción de Rebuild Database de la Play 4 que uno como es crea de nuevo la database de los juegos y ve hace como una una revisión de todo lo que está instalado en la máquina hay una opción ahí que a veces algunos errores en algunos juegos los mitiga un poco también cabe destacar que este juego tiene soporte para Xbox One X y Playstation 4 Pro por si son ahí perras del framerate todo lo demás que dice el mono es tal cual el juego se ve bonito tiene un motion blur de Debofield todo lo que ven en Wolfenstein 2 solo que en un juego en tercera persona semi mundo abierto mucho detalle mucha simulación no sé si los personajes se ven tan bien pero se ve super nitido el juego los personajes o sea nunca quiso ser fotorrealista el juego así que no empecemos con eso los monstruos son los que se ven geniales y los monstruos que a Alex le gustó mucho la variedad ¿qué opinas de la dificultad mono? ¿en qué jugaste la vida en el juego? normalita como en el juego anterior que ya es bastante bien es cierto que ya se bajó un poco la dificultad en este juego hay muchas más herramientas para pasarlo sin ningún problema vas a encontrar más cosas en el ambiente yo creo que eliminan ya por completo estas muertes de ambush de sobresalto y de en una sola ocasión y que tienes que reiniciarte el capítulo para ver qué pasó nunca te vas a encontrar en ese tipo de problemáticas que era de lo que se quejaba la gente del primer juego recorrigieron muchos de esos problemas que la gente encontraba en el primer juego entonces sí es cierto se mantiene como un survival pero la verdad es que tampoco se va al extremo fácil y para toda esa gente que quiere realmente un reto como el inicio está la dificultad Nightmare que es la dificultad que tiene exactamente el mismo nivel de dificultad que tenía el primer juego que de hecho en la descripción dicen y al terminar el juego se destapan la dificultad clásica que esa sí es para los buenos oye bueno pero yo el primer juego lo que sentía es que era demasiado horda o sea terminaba siempre al final en un cuarto con la puerta cerrada y trillones de monos y eso no me gustaba la verdad es que no me gustaba sentía que mataba el el pues eso nunca lo terminé porque me mataba la gracia del survival horror pues entonces empezaba como queriendo ser muy survival horror de que ah sale este mono que te puede matar de un putazo y que te tienes que ir escondiendo en las cajitas y la chingada y luego llegas a este lugar donde es Rambo acá que ah que la mona está encerrada en un tambo de agua y que la tienes que salvar pero para salvarla tienes que matar 700 güeyes eso a mi no me gustaba pero si te fijas si tenía si tenía muchos capítulos así en los que el combate era forzoso pero creo que eran pocos porque la gran mayoría de los episodios que te enfrentabas casi siempre eran de te viene la horda pero bueno el mismo juego te enseña eso o sea si ves que se te viene una horda es porque te tiene que pelar no hay más o sea al inicio si cometes el error de querer agarrar a balas a todos y querer intentar matar todos y lo cual también resultaba contraproducente en el primer juego porque pues podían revivir los monos y no los quemabas tenían esta esta habilidad de aventarles el cerillito para que que no revivieran en modo berserk que es un hay una mecánica que quitaron para el segundo juego pero bueno pero no eran contados eran contados los escenarios en los que casi tenías que guardar toda tu munición solo para dos momentos unos en los que como dices tú las hordas eran ya inminentes y tenías que arrasar y la otra pero yo creo que la molestia más allá de eso del primer juego yo creo que era eso ese sentimiento de que el mismo juego te forzaba te engañé y aquí te ibas a morir y tú te quedas esa sensación de que te hagan trampa no es agradable porque a ver me hiciste pasar 30 minutos 40 minutos del episodio cuidándome agachándome para que nada más salga un pinche navajazo de arriba no me dijiste por qué iba a salir más porque se te dio la cola y ahora tengo que repetir el capítulo eso sí que era molesto del primero y eso lo eliminaron ya por completo en esta segunda entrega entonces esta entrega sí mantiene ese toque de survival porque no no vas a tener muchas hordas de monos va a haber momentos como el primer juego en el que obviamente vas a tener que hacer uso de toda tu munición pero sí que le pusieron un poquito más énfasis al sigilo y si lo manejas bien la verdad es que el juego te recompensa bastante cuentas mucho más materiales desperdicias menos munición y la guardas precisamente para los enfrentamientos en los que tienes que usar toda la munición entonces ese aspecto lo eliminaron por completo y también al ser un juego que tiene un sistema semi abierto porque no es un mundo abierto no es que ya está abierto el mundo y puedes ir a investigar y tienes side missions la side mission es ver a la casa de la izquierda en lugar a la casa de la derecha o sea no nos engañemos no es un juego gigantesco ni mucho muy amplio una dirección contraria en la que tienes que avanzar el juego pero pues todo se desarrolla en ese mismo espacio está destruido y ahí mismo se desarrolla pero sí que es muy divertido muy interesante estar avanzando y descubriendo en las zonas apartadas pero en verdad necesitamos que los juegos de terror sean de mundo abierto es que ese es el problema yo creo que eso lo metieron con calzador para manejarlo como una característica pero no no es un mundo abierto o sea te estoy hablando que nada más son ocho casas las que están para entrar y tienes que ir a la casa número 7 pero pues tú decides si entras a la 2 y en la 3 obviamente ¿qué te espera ahí? ah pues nada más vas a poder encontrar un mon es tipo como en Alan Wake ajá imagínate Alan Wake o imagínate Silent Hill o sea que ya sabes que tenías que ir a aquel punto a dejar la llave pero si tú te metías a una casita o hacías algo más era bajo tu responsabilidad entonces ese juego retoma esas características o sea ni siquiera se trata de que ya tengo el mundo abierto a ver qué voy a hacer voy a subir de nivel que no o sea no va en ese aspecto si te va a recompensar porque a lo mejor encuentras una llavecita tirada encuentras más pólvora para hacer más munición pero también a lo mejor te encuentras con un mono aquí los berserkes las cambiaron por unas monas locas que tienen este efecto como de las tofosas en este ruido pero tienen cuchillos en las manos entonces se ponen bien orates no hacen nada no se mueven pero si te escuchan o les das un madrazo o un pinche sopapo las alteras ya valió madre se te van encima y tienen el doble de vida entonces es muy interesante intentarles dar por stealth a estas monitas y estar atento porque regularmente están escondidas o sea están en una esquinita sin molestar a nadie pero si en esa esquinita se te ocurrió pasar corriendo ya te la pelaste porque ahí estaba entonces está muy bueno en ese aspecto estaba muy refinado y eso del mundo abierto no es cierto así lo quisieron manejar es que ahora sí ya Javier Huitín es un mundo abierto y no es cierto yo estoy seguro que bueno uno primero la prensa lo manejó completamente mal y dos seamos sinceros es el marketing que está de moda es el estándar es el nuevo template pues es el nuevo template si quieres un juego exitoso tienes que sacar un pinche template de mundo abierto y con eso vas a pegar y no es cierto el juego no usa este sistema nada más de un poco más de exploración pero si son gente que ha jugado juegos de terror y juegos de survival vas a decir oye este ya es un modelo más cercano a lo que teníamos antes o sea a un Resident Evil de arranque a un Silent Hill en el que estaba la ciudad chiquita no era muy grande pero pues tú decidías si explorabas ciertos cuartos o no entonces ese tipo de por así decirlo nada más pequeñas decisiones dentro del juego caramba le dan un un toque más agradable alargan la vida del juego porque el juego a mí si el primero te dura unas 12 13 horitas a lo mucho este a mí nada más por el hecho de explorar todas las casitas y los mundos que se iban abriendo y poniendo atención a los detalles intentando sacar todas las todas las llavecitas todos los cuadros todos los files a mí si se me extendió a 24 horas el juego y eso que yo le estaba y le iba le iba dando por ya ves que te decía sabes que tengo dos horas juntas lo voy a dar y al rato me pone a estudiar ah tengo otras dos horas y te da eso precisamente esa sensación de que lo vas logrando en el juego como comentaba Marce vas encontrando como especies de fantasmas en los que veías que es lo que había pasado antes o que pasó con ese equipo de SWAT que mandaron a intentar arreglar el problema entonces es interesante es interesante ir reviviendo que es lo que pasó ir atando cabos y viendo como todo se va yendo al carajo poco a poco porque ese primer plot que te ponen de nada más matar a este mono que es el que se volvió loco en el mundo es solo el arranque de todo lo que está atrás y se empiezan a resolver todos los cabos cerrados en el primer juego entonces se va poniendo bien bueno y a lo mejor lo que tú creías que era el jefe pues resulta que nada más era una chichincle o era un anexado y empiezan a resolverse más cosas y se pone bastante bastante bueno a la fecha o sea me sigue sorprendiendo ahorita que lo estoy volviendo a empezar bueno ya voy otra vez a la mitad como el juego se desarrolla o sea este si es un storytelling y no las chingadas que le gustan almencos esta madre o sea realmente va creciendo o sea va mejorando y dices ay güey o sea si está interesante lo que quería hacer Mobius con el stem que onda o sea este güey de donde salió y te empiezas a enterar de cosas que ojalá no hayan visto muchos trailers porque son sorpresas y la batalla final junto con las personas que te encuentras al final híjole aparte de que no solo es una batalla bastante interesante que te llega porque realmente tiene una carga dramática la batalla final porque te estás enfrentando a cosas que pues obviamente no esperabas y que vas encontrando más adelante híjole está bien hecha o sea es interesante es el mismo estilo que tenías del survival antes sin llegar a ese punto ya molesto que por cierta forma podía alcanzar el primer juego entonces híjole Evil Within 2 es una joya que de verdad no deberían dejar pasar de largo yo sé que está difícil decirle a la gente ¿no? ¿sabes qué? ve y cómprate un switch oh que la verga no este ¿sabes qué? ve y ve y cómprate el juego a 60 dólares porque digo a lo mejor no es precisamente como el estilo que tiene toda la gente y también hay que quitarnos esa idea de la cabeza también la gente eso de que híjole es que si no me da 80 horas no lo voy a sacar jugo a veces un juego con que se dé 6 y lo haga bien es más que suficiente entonces yo preferiría que fueran así los juegos exacto ¿sabes qué? que me deje un buen sabor de boca y a lo mejor pues no voy a tener para comprar otro la siguiente semana pero en cambio me va a dejar la sensación de querer volver a rejugarlo que es lo que te deja el Evil Within 2 el Evil Within 2 inmediatamente en cuanto lo terminas te dan ganas de acabarlo ¿por qué? porque no llegaste ni a un tercio de las habilidades que puedes destapar o sea el mono puede inclusive llegar a tener la habilidad de hasta detener el tiempo como si fuera el Quantum Break aprietas un botón te tiene el tiempo y ya puedes apuntar a libertad balasear y consume tu resistencia y cuando te das cuenta que te pides 70 mil para sacar 70 mil de líquido verde para sacar esa habilidad tú en todo el juego juntaste llamémoslo 30 mil pues te quedas la chinga pero al mismo juego cuando abres un Game Plus te dices ¿sabes qué? este sabemos que lo vas a jugar nada más por disfrutarlo otra vez entonces todo el gel todas las herramientas y todo te lo vamos a dar al triple ¡cabrón! o sea el juego ya te dice disfrútalo o sea disfrútalo ve todo lo que creamos y ahora sí si ya lo dominas y ya te gustó ponle Niner ah no que ya se te hizo fácil entonces ponle en clásica solo tienes 7 lugares para guardar o sea nada más tienes 7 espacios de guardados y cuando te los acabes se acabó y si te matan te manda a pantalla de inicio entonces híjole o sea el juego tiene todo lo que esperarías de un survival por así decirlo actual que toma todas esas herramientas que tenían los juegos anteriores y que híjole o sea te deja una sensación de haberlo completado no solo de haberlo disfrutado de decir ¿sabes qué? pasé un reto más o menos peligrosón ahora le quiero sacar todo y en cuanto saque todo voy a jugarlo en más difícil y no solo eso te deja la sensación de haber jugado algo muy bueno y que realmente tiene una conclusión al final pues cometen el errorcito que todos cometen no es spoiler porque pues lo pueden esperar de cualquier juego te dejan al perro que te dejan al perro no, no abierto pero te dejan al perro mirando hacia los dos lados o sea como de hay algo más atrás lo clásico que tiene que pasar en cualquier juego porque pues ninguno puede cerrar la la puerta por completo pero el juego se resuelve o sea se resuelve por completo todos los cabos que habían quedado abiertos del uno se resuelven tiene un final agradable por así decirlo o sea que que es conclusivo y que si lo quieren continuar pues adelante pero al menos la historia de Sebastián se termina en este entonces híjole o sea no no puedo cansarme de recomendar este juego porque a lo mejor si antes hubieras dicho bueno no se animen a 60 dólares cómprenlo a 30 pero si empezamos a hacer eso con estas joyitas híjole no van a regresar y tristemente pues ve ve todo el material que está ahí afuera y ve los que están concursando por el juego del año con el doritos el papa de los doritos y tú te quedas y de este juego pues nadie va a hablar o sea nadie va a dar ni nadie va a decir ni dos palabras ah bueno eso es diferente pero este pero a ver tú cuántas horas le hiciste Marce al 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 2 17 horas ahí está si le pegó y yo pensé que yo pensé que me había extendido porque yo le di 22 yo si exageré te digo porque la primera parte que es la del asesino serial híjole yo soy bien fan de ese pinche tema entonces muchos de los cinemas que hay y muchas de las cosas que pasan en el mundo es alrededor de la cabeza de este mono entonces él va alterando al mundo como él lo ve y si saben un poquito de asesinos seriales saben que muchos de ellos creen que están haciendo arte o que es lo correcto que es lo que le pasa a un asesino serial como tienen cierto fallo cerebral no llegan a detectar que lo que hacerle mal a alguien es malo precisamente sino ellos lo detectan como una forma de expresar su placer y una forma de no reprimir ese por decirlo deseo transgiversado que tienen entonces el juego se permite hacer eso entonces de repente este mono te va a cambiar la realidad te va a hacer que veas como él ve las cosas y hay un momento en que te vas a enfrentar a él no lo voy a contar pero es excelente lo que hace este mono híjole y a pesar de que no son batallas que digas ay cabrón o sea que batalla estoy viviendo son muy buenas y están hechas ad hoc conforme va jugando el juego entonces yo que me tomé un poquito más el tiempo en ver estos detalles en estar buscando las cosas te digo me duró 22 horas y te juro que la primera sensación que tienes al acabarlo aparte que es gratificante porque lo terminas y creo que la batalla final es más que buena y más que agradable es juégalo de inmediatamente porque hay muchas cosas que te faltan por descubrir sacar todas las habilidades todas las habilidades que tienen las flechas les agregaron toman mucho de lo que ya tenía el primer juego pero le agregan un poquito más de detalles por ejemplo si si mejoras la bomba de humo pues los distraes y puedes correr esconderte y preparar otra vez tu ataque pero si la mejoras dura más pero si la mejoras otra poco más te permite ir a hacer ruido y darles ataques fulminantes si ya mejoraste al final la flecha de bomba y cosas así cada una de las flechas cuando la llevas a tope tiene una habilidad que te va a permitir estar más tocho por así decirlo entonces el juego es demasiado bueno no sé cómo expresarlo la verdad es que a mí me gustó mucho disfruté cada minuto de él cayó en el momento exacto y en el tipo de juego que necesitaba precisamente ahora nada más para distraerme por momentos y ya después que lo ves en el olvido y que nadie dice nada de él y que pues tristemente ahí se va a quedar y tal vez termine en una promoción regalándolo en prus o tirándolo ahí en los botaderos porque ya deben estar en los botaderos por 15 dólares fácil por 20 dólares híjole no se pierdan la oportunidad de si tienen por ahí un guardadito o de a la primera que lo vean en Playstation Plus ya al 60% puta denle una comprada y créeme que no se van a repetir es un auténtico juego ¿tú qué opinas de Marge? No, que sí que está muy bueno que está muy bueno que realmente sí es una lástima que esté ahí a tan poco precio y que a pesar que esté a tan poco precio la gente lo vaya a jugar y vaya a escupirle en la cara igual pero que hay muchos detalles interesantes está muy bueno pero fíjate que no creo que pase en este a lo mejor en el 1 sí porque el 1 sí es o lo amas o lo odias eso sí lo puedo entender por completo pero el 2 fíjate que está hecho de tal forma que tanto para el casual que quiere tirar bala lo tire o sea porque si lo pones en fácil es un paseo o sea te da balas infinitas te da no tanto así pero te da todos los recursos para que craftes todo y lo pones sin ningún problema y también está el otro apartado para la gente que le gustan los survivors anteriores y quieren el reto más bien yo creo que es que la gente no le dio la oportunidad al juego si es cierto que cuando salieron las reseñas muchas tiraron de esto es un juego de terror y sabes que vas a encontrarte en eso y prepárate para el terror de este año tristísimo como lo vendieron salió en la temporada pesada de lanzamientos eso exactamente lo que dice Alex o sea salió lo eligieron horrible para que saliera entonces la gente lo está olvidando pero cuando la gente le dé la oportunidad no se va a volver un clásico instantáneo porque tampoco viene a renovar la industria tampoco nos engañemos pero si es cierto que cuando lo jueguen van a decir ah cabrón o sea como este juego desapareció si entendemos porque no vendió y demás pero o sea como se quedó ahí o sea se quedó nada más en la embarrada que estoy seguro que es lo que le pasó a Prey al nuevo Prey no lo he jugado pero si te fijas cuando le pregunté a Alex le dije oye que tal está oye por 15 dólares ni la pienses hijo o sea es muy buen juego y por ese precio es una risa y estoy seguro que este juego va a sufrir exactamente lo mismo salió en un marco no le dieron la publicidad adecuada te enfrentas con otros títulos y va a quedar en olvido pero cuando lo juegues te vas a quedar de ahí güey o sea como dejé que este juego pasara de largo cuando a lo mejor estaba mucho mejor que otros juegos que en ese momento estaban gente entonces en ese aspecto no puedo cansarme de recomendar Evil Within 2 es una chulada no es tan forzoso ni tan necesario que jueguen el primero sobre todo para que no se vayan a alienar porque dicen ay sabes que se oye bien quiero pegarle pero quiero pegarle desde el 1 híjole si no tienen paciencia pues tal vez no le den y puedan entrar de lleno a este juego solo con el resumen que les dio Marce más que perfecto o sea con eso el intro y la sustancia necesaria para empezar de lleno en el 2 pero si no aviéntense en un maratón de estos dos juegos están el 1 ya lo regalan repito con los videos de Kinder Sorpresa que dice el Gongo y el 2 este híjole o sea ya va a mitad de precio yo lo compré a mitad de precio va para abajo o sea todavía más para abajo entonces híjole denle una oportunidad de verdad si tienen ahí un chan no tengo Switch para jugar Chronicles como el Alex pero si tengo para el Evil Within 2 como ves pues órale oye pero por ejemplo tú los dos batallaron en el 1 o lo se les hizo fácil a los dos no si como no bueno yo no soy ningún habilidoso de los juegos y en el 1 yo sufrí pero sabroso y tú Marce el 1 que lo sufriste o si pero lo normal de un juego también así de supervivencia está bueno en el 1 tenías que usar muchas trampas no según recuerdo o no era ese si por la temática del juego hay detalles de por qué hay algunos items que están en el 1 y en el 1 y en el 2 porque te viene me acuerdo que el gordo este de la sierra te viene correteando en un pedazo que está bien recién 4 ese pedazo hay varios así de hecho si hay es que te digo que lo que está chido del 1 es que tiene muchos capítulos de muchas diferentes formas en que se van resolviendo en 1 es como tú comentabas había hordas en otro eran persecuciones y en otro eran el que tenías que prepararte para el ambush poniendo trampas sabes que van a salir de aquí van a reventarse de aquí por eso te digo que casi era una experiencia como de prueba y error el juego a ver entro chínganme pero voy a ver qué pasó ah sabes que salió de aquí salió de aquí perfecto recargo el capítulo ahora sí aquí te pongo una trampita aquí te pongo una bombita dejo estas dos armas para esto y pum así lo resolvías yo creo que por eso me gustó porque cayó en el momento en el que tenía ganas de algo difícil que hubiera cómo resolverlo casi casi se me hizo un juego de puzzle por sonar un poquito exagerado juega el caguero juega el caguero bueno no 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 trampas trampitas es el de las monitas chinas estas que van avanzando si fíjate esa le tengo ganillas pero algo así era entonces ya que ves cómo funciona el escenario ya lo resuelves precisamente pero caray o sea sí sí yo quiero eso y sobre todo y hay un detalle por ahí que también comentó de pasada Marce pero no le he metido mucha info es que obviamente hay que dejarlo así hay un guiño muy chido en el en el Evil Within 2 al primer juego es casi casi como un capítulo de no es un capítulo entero es nada más como una batalla en la que Sebastián se enfrenta a sus demonios y tener como una regresión al primer juego una joyita si te gustó el primero vas a decir ajá cabrón o sea como si hubiera pasado mucho tiempo y de repente regresa un juego viejo a volver a revivir esos momentos entonces denle un chance yo quedé fascinado con este juego me gustó bastante para mí es el sleeper del año digo no he jugado tampoco este año tantos juegos como me hubiera gustado pero para mí sí es el sleeper de este año o sea el juego que está escondido que nadie peló que es una joya para los changotis te da falta te da falta no yo changotis es el salda puto y te callas pero mal automata automata y te callas pinche automata que no vas a ponerle el culo a la mona a huevo oye a conero oye a ver oye no 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 espérate al menos el culo no se le rompe cada tres hachazos güey entonces no hay pedo estás hablando de la gente que se queja de la dificultad y te quejas de la dificultad de las hachas cabrón pero bueno eso no es dificultad oye mira si es dificultad güey pues te tienes que hacer a la idea güey no es dificultad es 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 un es un diseño pendejo al que no le pusieron atención no no ahorita te voy a explicar por qué un chiste no es un chiste si me das cuatro horas güey no pero la la ya la 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 este la opinión final a ver marce me interesa tu opinión final tu tu calificación y todo el pedo qué pedo con evil within 2 en verdad es tan tan la obra maestra de chijero no cómo se llama este chijero millamoto güey chinito chinito le doy un 8.3 no no o sea parece una gran gran nota pero tenía potencial para mucho más todavía pero así todo a mí me gustó mucho y concuerdo con mono que ese este juego que por ahí no se destaca en algo en particular para decir va a ganar mejor música va a ganar mejor gameplay mejor mundo abierto mejor acción lo que sea que yo no lo pondría en ninguna categoría de goti este año siquiera pero que para mí es un juego que merece así el asterisco de presten la atención y más ahora que es diferente al primer juego y un montón de otros detalles ganó en mi corazón güey ahí ganó pues en tu corazón es lo importante pues hay que se queden tus recuerdos y está bien fíjate pensé que que marci iba a ser un poquito más crítico si lo había sentido un poquito más neutral al juego hay muchas críticas para hacer el juego pero también también tiene mucho para contar tiene mucho no digo contenido de historia y todo pero en cuanto a gameplay y el mundo hay que ir una a una de las mecánicas del juego que están muy interesantes y nos llevaría como tres horas hablar de todo eso para un análisis más apretado más cool y ponlo en una balancita también no hay muchos otros a ver si creo que Resident 7 es mejor survival pero en como en términos generales o sea porque con bache del que se veían levantando y todo pero jugablemente o sea yo siento que Evil Within 2 le pone una una rastriza o sea seamos sinceros Resident 7 es muy básico jugablemente y este juego tiene mucho más herramientas y mucho más que rascarle y mucho más que destapar en cuanto lo termina pero bueno en términos generales creo que Resident 7 por una totalidad es el mejor juego por todo lo que representa pero híjole o sea yo si veo a este juego dándole una rastrada en muchos aspectos entonces tomando en cuenta en eso de que soy un poquito exagerado para las notas y cuando algo porque así soy cuando algo me gusta me gusta un chingo y cuando algo no me gusta como el Dayo y sus amigos se van a caer demonio yo a este juego pues si le pongo un 9 o un 9-5 sin problemas y me gustó un chingo salvo no le doy el 10 porque no se le rompen las armas cada 3 golpes no caramba no no le doy el 10 y voy a estar chingy chingy con esos juegos que nos hartemos pero no le doy el 10 por los problemas que yo si tuve gráficos el frame rate esas madres no 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 fíjate que el frame rate está estable salvo este problemita que les dije de la luz pero eso de que se me trabara y tuviera que reiniciarlo y no 6 veces o sea si fue así algo está mal te digo ya jugué medio juego con el nuevo parche que salió esta semana y ya no tuve ningún problema entonces estoy casi al 100% seguro que ya quedó resuelto o creerlo o al menos no lo he encontrado y eso que ya me vi las fotos vi los recuerdos y todo y ningún momento se me trabó como si se me trabó toda la primera partida entonces ya pueden darle dinero échenle échenle el ojo de verdad no lo dejen ahí en acorroto no lo dejen morir yo sé que todos tenemos ganas de destapar cajas de loot en Call of Duty pero pues tengan tantito esas cajitas de loot y échenle un ojo a este oye ¿cuánto le das? yo creo que vale la pena te digo que un 9-5 9-5 y 8-3 del marzo pues ahí está perfecto perfecto confíen en en ambos pues por lo menos Marce le sabe un chingo a los a los juegos de terror por eso también como tiene más badaje pues entiendo el 8.3 y el mono pues como dice el mono cuando se deja caer de nalgas se deja caer sabroso entonces pues ahí está nosotros nos vamos al peche ojalá que te mueras la mejor sección si a usted le gustaría dejarnos un comentario por favor escríbanos en nuestra página de e-box o en nuestro facebook facebook.com diagonal limit break podcast ojalá que te mueras como cash bandicoot y naughty dog ya no va a haber un charter ni las tofos porque renunciaron la sección del odio y el comentario hardcore ojalá que te mueras y en ojalá que te mueras la sección del comentario hardcore vamos a mencionar los comentarios que nos dejaron en el limit break número 69 donde reseñamos horizon zero dawn a hat in time y forza 7 y el primer comentario que nos dejaron es de enrique 19 x 0 que nos dice pues estaba a punto de conseguirme el horizon para estrenar mi playstation 4 que desgraciadamente me vino con fifa 18 no me consiguieron el bundle donde ya estaba su análisis como que me quita las ganas pero por otro lado si quisiera estrenarme mi consola con una exclusiva para la play 4 tío y como en un buen rato no es probable que me consiga otro juego así dice juego nuevo si quería un juego de larga duración para que me rinda a mi personalmente no me molestan los mundos abiertos con montón de tonterías insignificantes que hacer assassin's creed 4 black flag far cry 4 y gta 5 que los jugué en mi pc 3 si me dejaron satisfecho creen que es posible que pueda tolerar los errores de horizon si ya disfruté esos tres juegos si mira si le gusta black flag es el mejor a veces eso no firefly 4 muy bueno gta pues creo que aquí nadie es de gta entonces si te gustaron esos se la jala me lo he pasado siete veces papu yo creo que sincero o sea si vamos sinceros le va a gustar es que fíjate yo también he jugado todos esos juegos y a mi no me gustó horizon sea es que no funciona como juego abierto esa madre o sea es el pedo no sabes que es lo que pasa es que no hay nada que lo distinga de esos juegos fue una pena que no no pude haber estado ahí en la reseña pero híjole es que horizon es un juego bien pinche o sea super pinche tiene los mejores gráficos que te puedes imaginar eso sí inclusive hasta mecánicas interesantes de casa que creo que era lo que yo creo que era lo que mejor tenía el juego pero el juego está tan pinche sin sabor o sea es como así tienes antojo de una pinche coca bien fría y te dan un vaso de agua insípido así así es jugar horizon bueno al menos de mí sí me dejó un sabor bien insípido y por eso ni siquiera lo terminé ahí sí no sé cómo le hizo el juego para acabarlo ay yo sé mis poderes de de sony 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 y vámonos sabroso pero te digo yo lo lo fíjate que ahorita que mencionaste lo del level within que se te ponía loco el juego y se te buggeaba y la chingada no comenté eso en el en el en el review del horizon me pasó un chingo de veces wey así cuenta estaba peleando con monos gigantes y pues girabas ¿no? y luego cuando vas avanzando en el juego cuando vas subiendo el nivel pues aumentas la velocidad de girar y aumentas la distancia en la que puedes hacer el giro de este como brinco del tigre ¿no? entonces había veces que lo hacía contra pared o sea que no me fijaba y me aventaba contra una pared y la mona la atravesaba la pared wey y era así como que what y luego quería regresar al otro lado y no podía wey ya la mona se quedó al otro lado no pues es que lo que tú no sabías es que era la madre tierra wey ya ves que ella era un clon vamos con el spoiler o que le van a llorar me dijiste no gente miren yo ya saben que yo no no me caracterizo por ser muy exigente en los juegos o que solo me gusten los clásicos pero si ni a mí me gustó es que algo tiene algo está mal es lo que decíamos es lo que decíamos algo está muy mal está cabrón wey y es más mira si el compu este tiene la oportunidad de probarlo que lo pruebe si pero no lo compres o sea si no pero ahí dice mira él dice que quiere estrenar un juego de mundo abierto entonces yo desde mi mil de opinión te puedo recomendar el mejor juego de juego abierto que he jugado es que es The Witcher 3 ese si si quieres pégale de lleno mira ahí vas a tener chingo de cosas que hacer chingo de historias que te van a contar habilidades crafteos y vas a poderte perder en ese juego 100 horas sin ningún problema si esa madre si está mil veces mejor que el si quieres un juego así para perderte The Witcher 3 si quieres ver que tan chida está la consola gráficamente porque creo que en cierta forma es lo que tú querías entender o sea quiero estrenar y de hecho si quieres un juego que se vea chingo en el Playstation 4 y que se se consiga mejor comprate The Second Son ándale ah ese si es un juegazo para que veas si es cierto portento gráfico y la neta ese pedo de jugar exclusivas ese cotorreo está ya ya libérense de ese pedo raza ya ya por favor o sea las exclusivas valen pito no importa de quien sea o cual sea si el juego es malo es bueno o sea no importa si es exclusivo o no o sea la neta Horizon es un juego aburrido está está pinche wey y ya ves el Mencos ahí que me agarré con él en el twitter porque pues el güey empezó a mamar bien duro el juego ¿no? de que es la mejor historia que he jugado en mi vida pero le digo Mencos 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 te falta ver más lags ese comentario del Mencos si lo puedes leer con la voz del güey este de Sassel güey sin pedos si güey si güey si y mira que Sassel no es güey de mucho de mi agrado pero híjole o sea lees ese comentario con la voz del güey de Sassel y le queda perfecto si güey si güey la neta la verdad la verdad tiene o sea te puedes si alguien se pasó 80 horas para llegar a la batalla final yo creo que cualquier persona hace un cabrona esa batalla final que primero peleas con un Totonaca y luego peleas con con Donadie acá tirándole piedras no está aburridísimo aburridísimo ese pinche juego pero bueno ya 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 este dice Kionashi jaja muy gracioso se va saludos desde Venezuela tío ah no los de Venezuela Sergio Sergio Mendoza nos dice que Honduras con las verduras que andan bajas las temperaturas carnalitos de Limit Break pues aquí viniendo a dejar un comentario mi problema con Chorizón Zero Dawn fue que el mundo solo está allí para verse bonito tu interacción con él es muy limitada es como una maqueta grandota y lo dice si los enemigos suelen destruir el ambiente con sus ataques y con ese tipo de detalles los que le hicieron falta así dice ah no y son ese tipo de detalles los que le hicieron falta el mundo de Horizon está muy estéril tu presencia allí no parece afectarlo en casi nada que ya lo había mencionado por cierto tu vas a los pueblos y los NPC son cajas de colisión no reaccionan ante ti no puedes empujarlos no puedes mover nada ni interactuar con nada no quiero decir que a huevo tenga que ser como un GTA pero son ese tipo de detalles que hacen que el mundo se sienta frágil propenso a ser afectado por tus acciones no hay crimen no hay nada en The Witcher 3 si desenfundas tu espada frente a alguien este reacciona en Skyrim por lo menos dicen un comentario curioso detalles como esos hacen que el mundo se sienta vivo pero en Horizon todo es una enorme maqueta con la que no puedes interactuar esto no es mames son cositas que incluso juegos decrépitos como Morrowind Gothic o Shenmue ya tenían tal vez muy Bare Bones pero lo tenían por ejemplo en Far Cry 3 puedes quemar la selva y quemarte tu por wey tal vez eso sea muy pendejo pero cuenta y cuenta mucho como el Prezi además no hay un sentido de exploración esa sensación de descubrimiento casi toda la exploración está guiada por lo menos yo no sentí el impulso a salir del mundo a salir al mundo y ver que me encuentro alguna ciudad abandonada una cueva un pueblo algo en cuanto a historia concuerdo con ustedes cuando lo anunciaron la premisa era muy atractiva pero se quedaron cortos lástima porque si tiene conceptos muy interesantes el juego cámara oye wey este cabrón le puso una putiza a tu reseña si wey se rifó el cabrón no es cierto pero si que onda es no pues todo lo que todo lo que menciona si lo mencioné no pero si la verdad si si se aventó una buena reseña y tiene razón el bar yo puedo resumir ahora ahí son como el instagram de los juegos o sea esa madre nada más está ahí para que se vea bonito para que le veas el culo a la vieja veas lo que nunca vas a tener porque obviamente bueno nunca lo vas a poder nunca lo vas a poder tocar wey y ya casi casi podría ser nada más como lo que fue el the order ya ves que esa madre fue nada más como el como decirlo nada más como el que te enseña pues gráficamente la capacidad el este tec demo tec demo exacto pero también yo siento que sony está cayendo mucho en ese pedo y es el problema está tan guiado todo tan tan checklisteado todo tan no te puedes salir de esta línea porque te no te publico ni madres que es triste wey es bien triste y fíjate y sony ahorita tiene juegos anunciados el god of war se ve genérico hasta los huevos wey el juego el juego está genericón pero bueno genérico wey genérico hasta la madre y el de los pinche zombies el days gone eso es generic the game así y eso eso si es el template the game esa madre es un demo que algunos cabrones sabrás quien han de derecho sabes con sabes con que lo compararon el god of war los de US Gamer con que con el celda y su nabi el pinche chamacoso te dije fue lo que le dije al pinche gongo porque el me dijo mira wey ve este tráneo te va a gustar porque ya sabe que me gusta a mi me mamó el chingo god of war en cuanto vi al mocosito hablando y opinando le digo ojalá te den la oportunidad de voltearte y dale una putiza no se cañó un botón no no un botón me ven de educar al morro ajá pero sabes que es lo más gracioso que el pinche cato sabaca todo épico todo mal y el pinche chamaco es un chamaco de hoy en día es un chamaco cagón es un chamaco cagón y hasta el mismo crato se queda así trae este este penado de gallo trae penado de gallo por qué no se condón por qué no se condón y eso también es cierto ya volvieron al pinche crato es el papá hipster qué asco güey los primeros no los war serán lo que quieran pero por lo menos el pinche crato era un puto badas que se pasaba por la cola a quien quisiera y se follaba a las viejas que quería con este morro tú crees que va a haber quick time events de follar aguánteme mi hijo tengo que hacerle un hermanito que no estoy de retrasado yo no sé pero sony está cagando fuera del hoyo así se dice en mi tierra y se nota un putero y no nomás sony no nomás sony digo microsoft también está mal muy cabrón estaba intentando analizar o sea por qué microsoft ya está muerto ellos ya de plano ser exclusivas ya no hicieron nada pero por qué sacaron la consola que sacaron y si es cierto lo único que quieren los vatos es tener todos los todos los juegos de todas las tier parties y que se vean lo mejor en su consola y yo creo que les va a funcionar así como van las ventas del x1 del xbox x que está dejando en vergüenza a la pro que eso es lo que es es una consola de vergüenza yo creo que si les va a funcionar o sea si les va a funcionar esa jugadita de sacar la consola en donde se vean mejor los juegos porque todo mundo ahora en los c3 y en todas las fiestas van a presentar los juegos en xbox x1 que bueno porque les afas esa competencia si no y la pro es una cochinada hay saludos a quien la compró oye pero que tristeza lo que le pasó al playstation 4 pro pues es que nació muerto también yo estaba viendo el no se si vieron el acaba de salir el pinche star ocean the last hope que es el 4 para playstation 4 y pc creo y tiene unas opciones tipo pc esta madre en playstation y en playstation 4 se le desbloquean otras opciones al juego total que tienes unas pinches sombras y tratamiento 4k y cosas bien perras que tiene el juego la neta miren el video si les interesa miren el video de digital cancer digital fondry donde digital daio es digital daio digital daio donde te muestran a fondo cada una de las opciones y las combinaciones que puedes hacer pero lo ponen en el playstation 4 pro y si activas las funciones gráficas el frame rate se así peor que la versión de play 3 osea se va a 20 a 20 cuadros osea para que para que para que le pones eso entonces osea cual es la gracia no entiendo un desproposito completo del pro y digo dice ahí el wey osea el vato dice el ingles este no pues mira lo que puedes hacer es ciertas combinaciones donde le bajes poquito las pinches este las capas de sombra y y a lo mejor no lo corres a 4k pero lo corres a a 1080 y bla 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 y se avienta acá unos aracles y pues el frame rate corre a 30 y luego si le quitas todo pues el juego el juego corre a 60 total que un desmadre wey un desmadre que traen ahí pero están interesantes las opciones de hecho a mi me llama mucho la atención como a star ocean the last hope un juego que paso de esa de noche así de noche paso la la generación pasada pobrecito porque esta muy bueno bueno no es el mejor star ocean pero esta bien y me llama la atención como square lo revive de una manera como como con estas opciones así gráficas tan potentes no se miren el video miren el video y me van a entender a lo que me refiero pero es triste que el pues el chiste es que la consola te dejara correrlo a 60 cuadros con todo activado no ahí si era para que dijera no pues valió la pena gastar si ya tenía un play 4 pues valió la pena comprar un play 4 pro para poder correr estos juegos a full pero ni eso si no no los están optimizando bien son cochinero pero este el siguiente comentario nos dice un anónimo como están gente espero que bien y más porque nos acercamos a fin de año yo lo único que les pido se podrán hacer bueno así dice yo lo único que les pido se podrán hacer episodios donde tengan invitados especiales como los que escribo a continuación y por favor digan que tan factibles son el sabelotodo Oscar Noriega el gordo pelón cuarentón de Arturo Gutiérrez de Columní entiendo el chaborruco nintendero de Pepe Sierra el campeón aún más chaborruco Billy Mitchell la sexy chocolatito y que sea en vivo usando tanguita el aclamado irrinatante me imagino que quise decir irritante director James Rolfi y su amigo miembro miembro grande Mike Maté el mil voces Mario Castañeda el buscador de Ice el Mouse que pedo Jaime Maussan hay cosas de que un I el Mouse es un extraterrestre güey la Suicide la Suicide la Suicide Girl por excelencia Alicia Beltrán el famoso y más inteligente Dencho los obesos con sobrepeso gordos bastardos el pendejete de Keita Picari bueno Keita Picari y por último y que será necesario la ayuda de Sebas y su papá los aclamados grupos de Bronco y Payasónicos espero tomen mis sugerencias por favor no entiendo no entiendo ninguna de esas personas podría estar aquí en la vida yo creo no por salud mental mira a lo mejor podríamos invitar a a Arturo Gutiérrez porque ya lo invitamos a un retrocast de hecho fue de los primeros retrocast que hicimos hicimos una entrevista a Arturo Gutiérrez más que pues yo creo que con que escuches esa entrevista es suficiente ya no hay nada que hablar con él y pues podríamos mandarle una invitación a los tres gordos bastardos a ver qué pedo pero la neta me dan hueva entonces pues no va a pasar y lo de Bronco si estaría bien chilo no si Bronco es ley que nos cantaran dos mujeres y un camino bueno gracias por el comentario y dice Jonathan HG nos dice Alex ¿Juegas en PC o One? ¿Usas volante? en los dos sí ok ok ¿eh? ¿sí usa volante? sí fue en PC y en Xbox One y uso volante ok y el mismo Jonathan HG nos dice en cuanto a simulación no creo que GT sea mejor que Forza es cierto en Forza abusan de la facilidad cuando empiezas pero quitando todas las ayudas como mencionas está muy por encima de GT y eso se nota mucho usando volante tengo todos los Forza y he probado todos los GT con volante pues mira yo soy indignado yo soy indignado aquí los chinos de estas madres son el Marcio y el Alex pues mira yo como yo como comparo cuál es cuál es este más cercano a la simulación es agarrando un pinche coche real uno que tengo allá afuera ajá y comparando con los dos juegos así es como sé que GT Gran Turismo es más simulación que Forza güey tenemos aquí al Arteme Urbina no tenemos al Darío de los juegos de carros güey no lo insultes así el Marcio también lo juega con volante no si el Marcio también tiene todo el kit acá bien cabrón si pero trato de probar un poquito de las dos porque como hay mucha gente que juega estos juegos con control todavía hay que ver y hay mucha diferencia entre los juegos con control a ver Marcio cómo funciona este pedo del volante cabrón o sea no 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 o sea yo sé que pues dándole vuelta pero a lo que me refiero es el juego el juego te da como un feedback de por ejemplo si no sé si la llanta se va atorando o no sé cómo está el pedo el famoso for feedback no sé exactamente con control con qué volante apareció pero ese control que estábamos hablando un día en un breco o en un programa así medio random el control de Namco que tiene una rodita en el medio de play 1 ya tenía for feedback a ver Marcio yo tengo una pregunta porque el último llegué con me acuerdo que cuando remataron los volantes de 360 que ya ven que los baratos cuando los agotaron a los botaderos yo tenía la ahora sí que el interés de ver cómo se jugaban lo compré y lo jugué con el Forza 3 creo que era el que estaba en 360 ¿no? sí Forza 3 precisamente y lo jugué y estaba muy chido porque o sea si dabas el volantazo el volante se te regresaba y todo pero yo tengo un gran pedo y ahí es donde no entiendo cómo le hace también el Alex yo cuando tú te sueles a un carro lo que sientes es la sensación de velocidad o sea sabes que vas muy rápido muy lento para tomar cierta curva eso no lo puedes traducir a un juego salvo que tengas todo un equipo armado alrededor es muy difícil a menos que tengas unos güeyes con unos ventiladores echándote que imagino que hacían de jugar ustedes ¿cómo le hacen? fue algo que yo no pude controlar o sea de plano no se me dio porque o sea no sabía si estabas acelerando de más o menos porque obviamente como en un coche real no tienes la sensación de la inercia de ver que vas de más o de para tomar una curva eso cómo lo cómo lo traducen ustedes al juego eso con un control o con un volante o sea ¿hay formas de responder? sí más nada bueno como tú dices en un carro real pues tienes que tienes esas sensaciones de cómo te van jalando la fuerza agravada hacia un lado hacia el otro hacia atrás eso pues realmente no se puede simular ¿por qué? porque siempre estás estático es imposible la forma en la que puedes ahora sí que reaccionar a ese tipo de cosas es ya con los volantes más modernos porque igual en un carro como sientes que ya vas muy rápido es simple por la sensación que te da el volante entre más rápido vas este el volante deja de deja de tener más respuesta con las llantas y pregunto porque ya ves que estos juegos los ocupan para o sea de estos juegos han salido gente que es muy chida la pasan a competición oficial y la arma o sea no son moco de pavo pues estos juegos o sea realmente son simuladores completos pero digo ahí si no no supe pues no supe como otra ya se cuenta más que nada esto es prueba y error porque cuando llegas a una curva digamos que está muy cerrada este lo que haces es de que si vas muy rápido pues vas a hacer este understearing o sea la cosa es de que te vas a ir de frente porque no llevas demasiada velocidad o te va a pasar la otra cosa que es el overstearing que vas a quedarte dando vueltas entonces eso más que nada en los juegos de simuladores dando cuenta por la experiencia y por el carro que estés usando ya vas tomando más o menos la distancia para tomar bien la curva el feedback que te da el volante ayuda más a darte cuenta de cuál es la distancia propiedad para frenar y ya para acabar ¿qué volante compraron ustedes? o sea ¿cuál usan? los dos ¿tú Marce? yo sigo usando el que es el equivalente al G25 de Logitech es algo bastante es la base o sea de ahí en arriba hay que apuntar porque es un volante para consumidor común no es profesional y era para Play 3 y PC pero lo tengo adaptado por medio de un dispositivo que es un USB que le simula el chip que viene con los controles de Play 4 o Xbox One y puedo usarlo en Play 4 o sea básicamente equivale también a un G29 lo único malo de mi volante es que no tiene palanca posicional tiene palanca secuencial que se el futuro a futuro estoy apuntando a algo así a ver a ver yo soy totalmente ignorante de eso ¿a qué te refieres con secuencial y con la otra? allá en México se usan la palanca de cambios posición 1 2 3 4 5 de las marchas la estándar en cambio la palanca que viene con mi volante es una palanca que uno va para arriba y para abajo y va pasando para arriba y para abajo de los cambios como la del ¿cómo se llamaba este? como la del Auturron que es para arriba y para abajo claro bien arcade en ese aspecto de la palanca o sea es una transmisión semi-automática exacto nunca viste la de Slowbulus la de Slowbulus era como de estándar así que la es para arriba y para abajo o sea que si tiene los cambios pues que no es nomás para arriba y para abajo estaba chistado sí pero estás de cuenta es como es la palanca y le das un golpe hacia atrás entra la primera vas acelerando ya está el momento de meter el siguiente cambio das otro golpe hacia atrás ya metes segunda ah ok y que en cierta forma para el que manejan la vida real si está acostumbrado a la posicional en la que uno va haciendo la famosa H hay que reconectar todo el cerebro parece más simple la otra pero es más fácil la tradición sí porque sería una payasada que tuvieran clutch los volantes otra en clutch no pues ahí en los Slowbulus traía una que sí parecía que necesitabas meter el clutch el de Alex sí tiene clutch el de la pedalera sí no pues sí estos compras sí lo juegan a otro nivel el de Alex y el Marce sí son acá ya este pro eh pro eh sí y de hecho lo que yo tengo es este es uno modular o sea lo vas comprando según lo que requieras lo principal pues es obviamente el volante y el motor pero pues le puedes agregar un tercer pedal le puedes agregar una caja secuencial o una de tradicional de velocidades le puedes le puedes agregar este no sé una pantalla de donde te vaya mostrando todos los todos los instrumentos etc o sea le puedes agregar un chingo de mamadas de hecho lo más importante del tuyo es que el motor es el motor y uno puede cambiar después la rueda ¿no? el wheel o sea él le puede poner le puede poner un volantecito estilo Formula 1 cuadradito o le puede poner el volante así más grande con el que tiene actualmente ¿y cómo le hacen si quieren jugar? ponen acá 20 palancas como en los trailers ¿se puede? qué cabrón sí el dinero es lo importante ajá sí o sea con en este con este específico que tengo te bajas el perfil del juego y cómo lo quieres jugar y ya lo instalas y órale vas y uno que pensaba que el estilo Battalion era complicado y uno que no tiene para un DualShock 4 yo pensé que uno que no tiene para un pinche Duvalin esta madre es este semiprofesional o sea es el término en término medio ya si te quieres comprar uno profesional eso ya nomás sirve para PC y eso ya anda costando arriba de dos mil dólares a sumar Alex el pro pero bueno este no pues así metodo fíjate que estaría interesante que se agarraran que hicieran un podcast de 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 hay un podcast de Dragon Ball bien culero que se llama Senkai Podcast así debería haber uno de carreritas no si no sus sus tres fans que van a tenerse los van a agradecer bien chulo bien chulo no neta no fuera de cura hay gente que escucha al Sebas hablar de 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 cholos y negros lol hay gente que cree que lo que dice Sebas es de verdad hay gente que no sabe que el Sebas en verdad está en una pinche en un hospital psiquiátrico transmitiendo me salió me salió cara esa madre pero lo bueno es que se puede conectar tanto en play 4 en xbox pc y playstation 3 oye pues pasa fotitos para ver Ahí está en el Discord, está impasado de verga No las vi A ver, retuite Dale pues Bueno Está cool, está cool Yo pienso que si deberían Si van a hacer el review Del GT Este marzo, si estaría chingón Que explayaras más Pero bueno Warrior Man Ya estás, ya estás Warrior Man nos dice Saludos Solo les pregunto sobre ¿Qué pasó con el show de Sebas? La calavera que habla Cafecito con el gongo Versión Dat Taters Gamersaurios y otros podcasts olvidados A propósito ¿En qué episodio se dio el comentario del usuario ardido Por las críticas de Naughty Dog? Ya saben, el que les dijo que se iban a morir Que al final A eso vamos todos Ok Ahí va El show de Sebas El que te puede decir es el Sebas Porque pues el Sebas es el El que lo hace O sea, él lo produce Él lo Todo Lo edita y todo Y creo que Pues no ha tenido ideas De qué hacer show La calavera La calavera que habla También es un show De Juan Calavera O sea, él tiene control Sobre lo que habla Y Cuando lo hace Y cuando lo edita O sea Solo él sabe Pero lo que sí te puedo decir Es que Juan Desde que agarró trabajo Sí ha batallado mucho Para grabar Por eso no hemos podido grabar Retrocast En gran parte No todo También es mi culpa Pero Sí ha estado batallando mucho Desde que agarró trabajo Lo que pasa es que la gente Conoció a Juan Calavera Cuando Juan Calavera Era un espíritu libre Güey Pero ahorita Pues ya no O sea, ya tiene trabajo ¿Qué pasó con el cafecito Con el gongo? Esa madre No es cierto Traigo la idea De hacer un cafecito Con el gongo Traigo varias ideas De hacer un cafecito Con el gongo No nomás La que les he dicho De los videoclubs También traigo Las ganas De hacer un especial De mis dos películas Favoritas De Navidad Que son Mi pobre angelito Y vacaciones de Navidad Con Chevy Chase Que mucha gente Se burla de mí Porque no me saco Al Chevy Chase De los cinco Pero pues Yo soy bien fan ¿Quién cagas? Soy ochentero Chevy Chase Es mi pastor De la comedia Y este Sí, güey Y John Hughes Y todos esos cabrones Pero John Candy Que Dios lo tenga En su santa gloria Igual que a John Hughes Pero te digo Vamos a ver Vamos a ver Si esta semana Aparece Aparece El cafecito Y Gamersaurios Gamersaurios Tengo entendido Que se dejó de hacer Porque Tanto Adrián Como su tropa Brady Ya no tenían Historias De que contar Porque Gamersaurios Eran historias De Gente que buscaba Juegos Sin embargo Pues los puedes Escuchar los que hicieron No hicieron muchos Pero están interesantes Esas historias Ojalá y algún día Lo regresen a hacer Aunque sea que hagan La gira del olvido O como se llama La gira del adiós Y ojalá hicieran otro Pero en vía de mientras Si quieres escuchar Algo parecido A los Gamersaurios Escucha El cochinero Big Time Así se llama O CBT Podcast Ahí está en Evox Lo puedes escuchar Creo que llevan Unos 7 u 8 programas Y van como 5 Que son de música La verdad es que Yo recomiendo Bastante el CBT Podcast Y Escúchalo Ahí está el Adrián Y su amigo De Schneider Hablando de música Está muy muy bueno Muy muy bueno Es más Hasta te deja con ganas De que siga El pinche podcast Y se acaba Cabrón Yo le dije la otra vez A el Adrián Adrián no seas culero Síguele cabrón Pinche podcast Estás acá Del pedo Van 3 4 rolas Y de pronto dices Verga ya se acabó Que pedo Todavía no llego al trabajo En qué episodio Se dio el comentario Del usuario ardido Bla 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 En el 3 No güey Fue de los primeros Sí De los primeros 4 No pero eso fue Bla bla bullshit Sí Era bla bla bullshit O sea fue Sí no Eso no era limit break Fue en 2014 No 2000 Oh sí Fue en 2014 No no es cierto Fue en 2015 Fue en 2015 Porque Íbamos saliendo Del cagadero Del De aquellos cabrones De la comunidad destruida Por al error Todo destruyes Este sí Más o menos De los primeros 3 o 4 Del bla bla bullshit Que ahí subimos A A youtube Por si quieres revisar El canal de Y nos dice Wario Man Ya para terminar El último Comentario dice Otra cosa que olvidé Escribir Pero en el limit break Anterior Solo les quiero Recomendar El plataformero Super Lucky's Tale Para el Xbox Muchas páginas No le dieron Buenas calificaciones Porque lo comparaban Con Super Mario Odyssey Aunque es bien sabido Que es casi imposible Superar un juego De pedigree De Nintendo Siento que se pasaron De críticas De la misma manera Que lo hicieron Con Sonic Forces El juego es muy divertido El arte está chido Y el diseño De niveles Está muy bueno Y eso porque Encontré Que uno de los Principales diseñadores De Loki También lo fue En los King Kong Country De Wii Y Wii U De lo único Que peca Es que se ve similar A un plataformero Como los que salían En la época Del Playstation Rush Tío Es decir Se ve genérico Aún así Yo les recomiendo Que le den una checada Y más si tienen niños Que apenas le entran Al mundo del arte interactivo Solo bromeo Pues ahí está Pues ahí está El Super Lucky's Tale Para el que lo quiera probar Si es cierto Que O sea La verdad es que Los pinches medios Se pasan de lanza Es que Hay Hay cosas Que tienes que entender Su lugar Y Super Lucky's Tale No es una competencia Para Mario Odyssey O sea Tienes que entender El lugar De la chingadera Esa Esa madre Se creó Para que Sale Mario Odyssey Y trae su propio Cotorredo Y los demás juegos De plataforma Y de aventura No necesariamente Tienen que estar Al nivel O sea El hecho De que exista Mario Odyssey No tiene por qué Mermar El hecho De que existan Los demás Digo Si son malos juegos Son malos juegos Pero que te agarres Diciendo Es que este juego No es bueno Porque Mario Odyssey Está bien verga Pues si Está complicado Si es difícil Pidirse a eso Pero es que También es la comparativa Porque están En el Dentro del mismo género Si No Es que Se entiende Pero también Tienes que entender De su lugar Pues O sea Por ejemplo Mario Odyssey Es un juego De 60 dólares Super Lucky's Tale No es un juego De 60 dólares O por ejemplo Sonic Forces No es un juego De 60 dólares Si no entiendes O sea Tienes que entender También El El valor Del juego Pues O sea El ¿Cómo se podría decir? El budget Del juego O sea Vamos a comparar Una película Serie B Con una película De los Avengers Si no entiendes O sea Creo que más bien Lo que no Lo que no están haciendo Es este Comparando precisamente Eso con Con el O sea Podría decir Con los valores De producciones Del juego Si Los valores de producción Y también Ver el juego Por lo que es Y ok Si el juego Es malo Por lo que es Es malo Pero el juego No va a ser más malo O más bueno Porque si Exista Mario Mario Odyssey Si no entiendes O sea Lo bueno que sea Mario Odyssey No demerita Lo bueno o malo Que pueda ser un juego Ese es el pinche problema Que yo tengo Y no nomás Pasa con Mario Odyssey Pasa con todos Los videojuegos Pasa con todos Con todos Entonces te digo Yo creo que muchas veces Las personas Que se están dedicando A A A reseñar Videojuegos Tienen Eh Ahí tienes que Hay todo Es Dark Souls Si O sea Ese es el punto Pues o sea Tienen que empezar A A revisar las obras Por lo que son Y no por lo que quieren Que sean Cabrón Ese es el pedo Es que les falta Güey O sea Si toman el diploma De Game Master Yo creo que sí Que queda claro Si toman el diplomado De Game Master Con el Poke Güey Se van a volver Jotos Y ver que Ok Este Ahí está gente Eso es todo Por ahora Muchas gracias Al Marce Muchas gracias Al Alex Muchas gracias Al Mono Muchas gracias A mí Por haber estado Aquí Soportando Ok Este Y nosotros Ya nos vamos Ya nos vamos Nos escuchamos La próxima semana Y les recordamos Nomás que El jueves A las Siete y media Hora Chilanga Cinco y media Hora del Norte Va A ver VJAs Los Video Game Awards Y pues vamos a hacer Un stream Por los Lulz Por si nos quieren Acompañar aquí En En Mixeler O a lo mejor Tenemos Un micrófono abierto En el En el Discord Para que también Le caigan A cagar el palo Sabrosón Y también Les recordamos Que Pues a ver si Grabamos Limit Break Ah no No vamos a grabar Limit Break Esta semana Porque Pues va a estar eso Lo de los VJAs Y el mismo Sábado Va a estar lo Lo de la Sony Experience Y pues Hasta el Veintidós Nos vamos Al especial De navidad Y el quince A lo mejor Si va a haber Si va a haber Limit Break Pero a ver Que pedo Ya nos vamos Vámonos Bye 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 Oye wey Y si metes Al de Al que tiene La voz del necio Hola Como están Amigos Aquí estoy Lo de los VJAs